¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Ponte al Día. Es miércoles 6 de noviembre y nosotros siempre fieles a nuestro compromiso de ponerles al día de lo que sucede hasta ahora en nuestra tierra. Nosotros dos y también todo nuestro equipo de reporteros que ya están preparados, listos en sus marcas. Esto va a empezar, señoras y señores, y empezamos en la isla de Gran Canaria. Sí, en concreto visitando el huerto municipal de Las Palmas de Gran Canaria junto a los alumnos del colegio Las Canteras. Y es que los más pequeños ya conocen la importancia de nuestro campo de la agricultura. Estela Cousillas. Sí, hoy vamos a estar con algunos alumnos del colegio Las Canteras en el huerto municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Y vamos a estar realizando diferentes actividades como la que pueden ver ahora que hemos recogido estos limones preciosos. Pero claro, si quieren saber más y quieren ver lo que vamos a estar haciendo pues tienen que quedarse con nosotros. ¿En dónde? En Ponte al Día. ¡Ay, que estaban ahí entrenados! En Ponte al Día, claro que sí. Oye, sepan ustedes que también como cada día les tenemos preparado una recetita. La de hoy, del mar a la mesa. Desde Casa Enrique, en Mogán, sur de la isla de Gran Canaria, nos van a preparar quizás el plato, el pescado, mejor dicho, más demandado por los comensales, David Kroner. Fíjense qué buena pinta tiene este pedazo pescado. Que no es un pescado cualquiera, es un bonito, común, pescado por los pescadores de Mogán. Y lo vamos a hacer hoy en Casa Enrique. ¿Quieren conocer cómo lo vamos a hacer? Pues se va a tener que grotear con nosotros en Ponte al Día y a cocinar, que tiene muy buena pinta. Desde luego que sí, vaya pieza fresquita, claro que sí, desde Mogán. Bueno, ya saben ustedes que hoy nos toca también Cosas de Casa, ese espacio de Sara Sánchez en el que, bueno, damos rienda suelta a nuestra creatividad realizando manualidades que podemos encontrar en las redes sociales y que pueden ser muy útiles para nuestro hogar. Vamos ya con ello, Sara, vamos a ver esos elementos, pero creo que nos falta uno muy importante. Hoy me toca a mí esperar por Emilia y estoy aquí todavía esperándola porque me he encontrado con todo esto encima de la mesa y no sé qué nos puede esperar hoy. Hoy es Emilia la que me va a sorprender a mí y a todos ustedes, pero como siempre vamos a poner a prueba nuestras redes sociales, así que no se muevan porque en unos minutos pues Emilia nos enseñará qué manualidad tenemos preparada para hoy. ¡Ay, Sara, Sarita querida, qué socorrida es esta sección que nos gusta! Oye, porque suelen ser cosas útiles para casa y que lo podemos hacer cualquiera. Bueno, que hay además también en Ponte al Día. Vamos a conocer a un diseñador de alta costura que llegó hace dos años a la isla de Lanzarote y además tenía un objetivo clarísimo y era estudiar patronaje superior. A día de hoy sepan ustedes que ha lanzado su proyecto con una firma que además lleva su nombre, Omar Molina, y está preparando una colección de Navidad. ¡Madre mía, Rosy Polín, queremos conocer más! Sí, nosotros estamos en la isla de Lanzarote con el diseñador Omar Molina. Ahí lo ven preparando un boceto ya porque si ustedes no tienen pensado el vestido para esta fiesta, aquí nosotros le damos la solución en tan solo unos minutos en Ponte al Día. Oye, pues enseguida estamos en ese taller de Omar Molina en la isla de Lanzarote porque eso también nos interesa a todos ya que está dentro de muy poquito ya las Navidades. Bueno, y a día 6 ya de este mes las cuentas bancarias de muchos canarios probablemente estén ya temblando después del irremediable golpe de las facturas. La luz, el agua, la hipoteca, el teléfono, la letra del coche... Las facturas nos golpean con dureza. ¿Cuántas paga usted al mes? Agua, luz, internet, ¿qué más? La comodidad, el teléfono, el agua, la luz, el gas, lo de los muertos. No se preocupe, a continuación un economista nos explica cómo defendernos de esos golpes aquí en Ponte al Día. Participa en Juega y Gana. Encuentra el nombre del programa en el panel y llévate un buen premio en Metálico. ¡150 euros! Pero ojo que eso no es todo. ¿Qué encontramos en Cerdito con las estrellitas? ¿Podemos duplicar? Sí, sí, has oído bien, puedes duplicar la cantidad inicial. Para ello, mándanos un WhatsApp al 680-550-653. Y dinos tu nombre, apellido y la isla de la que nos estás viendo. Solo tienes que escribirnos al 680-550-653. Jugar y ganar. Y hoy, en Ponte al Día, volvemos a estar con los vecinos y comerciantes del barrio Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife, porque han vuelto a sufrir multitud de robos. En concreto, un supermercado, 24 horas, que ha vuelto a ser objeto de atraco y precisamente un atraco perpetrado por el mismo individuo que lo hizo a finales del mes pasado. Y esto ha provocado mucha inseguridad en el barrio Naomi Vera. Sí, es una situación realmente insostenible para los vecinos y los comerciantes de este barrio de la capital tinerfeña. Precisamente aquí, en este supermercado, 24 horas, tuvo lugar el último atraco el pasado viernes, donde llegaron incluso a amenazar a la trabajadora con un cuchillo de grandes dimensiones. En tan solo unos minutos les ampliamos toda la información aquí, en Ponte al Día. Gracias, Naomi. Enseguida actualizamos todos esos datos desde ese barrio de Santa Cruz de Tenerife. Ocho minutos pasan de las doce del mediodía. Vamos a ver cómo arranca la jornada en cuanto al tiempo se refiere. Y hasta por aquí con nosotros, María Muñoz. Muy buenas. Hola, Pedro, Wendy. ¿Qué tal? Bueno, pues yo comentarles, lo decíamos también ayer, que la calima ha hecho ya su irrupción por el archipiélago canario, especialmente se nota en la mitad oriental. No hablamos de concentraciones muy elevadas, pero en cualquier caso sí que es algo significativo. Hay que comenzar a aumentar a medida que vayan avanzando las horas. Esa calima también viene acompañado de cielos absolutamente despejados, aunque sí que es cierto que algunos intervalos nubosos se van a poder seguir viendo, especialmente en zonas de costa. También comentarles, lo decíamos ayer, han aumentado significativamente las temperaturas, la máxima y la mínima. Por ejemplo, en la zona de Arrecife, 21 grados esta noche, así como también en las palmas de Gran Canaria. Bueno, está la teoría, pero evidentemente nosotros queremos palpar el tiempo. ¿Qué sensaciones hace a esta hora del día? Así que para eso nos vamos a la isla de Lanzarote. Rosy Poli, muy buenas tardes. ¿Qué tiempo hace en ese punto en el que te encuentras? Cuéntanos. Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en Playa Onda. Y sí, es verdad, María, esa calima no nos la quitamos de encima ni con agua caliente, ni con agua caliente. Hay unos 26 grados ahora mismo en Playa Onda. Un tiempo, vamos, veranievo para mi gusto. Como podemos observar, el mar está como un plato estupendo para darse un baño y también pasear por la avenida marítima. El cielo totalmente despejado, pero esto es en la isla de Lanzarote. Te vuelvo y repito, pero en Tenerife, Sara, ¿cómo está el tiempo? Pues sí, aquí en el sur de la isla de Tenerife, como protagonista hoy, podríamos decir que está el calor muy presente y, por supuestísimo, el sol que brilla hoy con bastante fuerza. El cielo luce, además, completamente despejado. De hecho, no hay ni siquiera una sola nube. Un día que podríamos decir totalmente veraniego. Los termómetros marcan en estos momentos, en estas zonas de las eras, los 23 grados. La peor de las noticias que podríamos darles hoy es que aquí en la isla de Tenerife ha llegado de nuevo esa calima que se quedará con nosotros seguramente un par de días más. Gracias, Sara, gracias, Rosy. Momento, ya lo saben, para tomarle el pulso. También, al tiempo que hace por costas, nos vamos hasta la isla de la Gomera, Playa de Santiago. Como ven, un día, pues también bastante despejado en este punto, con prácticamente ni una brisita. La calima, por ahora, se resiste en esta zona. Y eso sí, el día perfecto para pegarse un chapuzón, como también decíamos en la jornada de ayer. Sin duda, un día también bastante similar. Bueno, y a primera hora de la mañana, un técnico de Ciudad de Mar, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha rescatado, como están viendo con sus ojos, un ejemplar de par de la cenicienta. Ya saben que los meses de octubre y noviembre son los más complejos para esta especie, para esta ave, porque suelen verse deslumbrados por las farolas y suelen caer también a nuestras calles y a nuestras zonas. Así que permanezcan con los ojos bien abiertos. Al parecer, como les digo, cayó al deslumbrarse por una farola. Bueno, pues sin duda, este ejemplar, María, que ha terminado en buenas manos. En muy buenas manos. Y eso nos tranquiliza, que además hemos hablado largo y tendido en este programa de La Par de la Cenicienta. Bueno, que toca seguir disfrutando de nuestros parajes naturales en el archipiélago y toca, como siempre, abrir nuestras ventanas más afortunadas. Abrimos nuestras ventanas, efectivamente, redoble de tambores, unas ventanas que en esta ocasión se quedan rozando la costa. Vean por qué. Como una ola, afortunados, estas ventanas llegaron a nuestras vidas, concretamente como una ola de agaete que el sol ilumina. Ese astro que no es que se hiciera chico, es que directamente fue tapado por las nubes en Garachico. Y la casualidad que un palo sea el protagonista en la playa que lleva su nombre. Curiosos enigmas que nuestro paraíso esconde. Y hoy no hay ni un solo ancla que nos frene y nos pare. Seguiremos subidos a la ola surcando océanos y mares. Y así nos protegeremos de las olas furiosas para que nuestro niño interior siga imaginando historias así de hermosas. Bueno, como una ola. Vamos ahora a hablar de ciencia, fíjense, porque vamos a conocer cómo optimizar nuestros recursos naturales para, María, muy importante de esto, ser más sostenibles. Exactamente, Pedro, fíjense, estos que van a ver son los protagonistas de nuestra historia de hoy. Ellos son Juan y Jorge. Ambos trabajan en campos muy distintos, pero ha surgido una sinergia entre ambos. Vamos a empezar, si les parece, por la historia de Jorge. Él es profesor del Departamento de Física de la Universidad de La Laguna y entre muchos proyectos que realizan en este departamento, este es uno de ellos. Escuchen. Nosotros trabajamos en el campo de la fotosíntesis artificial, que de eso consiste en imitar la naturaleza, como hacen las plantas. Las plantas cogen el agua, van a meter el sol y sacan el hidrógeno del agua. El oxígeno nos vamos a dar a nosotros para respirar y el hidrógeno se lo queda en ella, como combustible. Bueno, ya lo han escuchado, el Departamento de Física de la Universidad de La Laguna utiliza la fotocatálisis para extraer ese hidrógeno verde del agua. Pero claro, ¿de qué agua estamos hablando? ¿Agua salada, agua dulce? ¿De dónde sale ese agua? Pues ahí lo están viendo. De las salinas, efectivamente, un recurso natural, valiosísimo y que de hace unos años para acá nos hemos dado cuenta que de él se puede extraer ese hidrógeno verde. Entre los motivos, el principal es porque sus piscinas tienen una profundidad muy, 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 muy pequeñita y con la reacción química que se realiza no solamente se puede extraer la sal, sino también ese hidrógeno verde. Y es aquí donde entra a jugar ese segundo protagonista de nuestro tema de hoy, Juan Lozano. Él es hijo de salinero y además lleva palpando esta profesión prácticamente toda su vida. Así que nos vamos hasta las salinas de Boca Cangrejo en la isla de Gran Canaria para conocer aún más este proyecto. Esto que les dejo es el reportaje de nuestro compañero David Croner, allí a pie de campo. Fíjense en esta sal que tengo ahora mismo en mis manos. Esta sal viene de las salinas de Boca Cangrejo en Agüímez. Una sal maravillosa, de calidad estupenda para la mesa. Pero es que resulta que también nos puede servir para hacer energías renovables. Sí, como lo están escuchando, que de aquí se puede sacar hidrógeno verde. Y para contarlo, estamos aquí con Juan Lozano, que nos lo va a explicar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan, ¿cómo podemos conseguir de esta sal, que puede parecer cualquier cosa, a una energía renovable, a hidrógeno verde? Bueno, hidrógeno verde y además batería, que también te lo explicaré. Vale, porque además, bueno, la primera, el hidrógeno verde, lo que se pretende en piscinas poco profundas, con alta densidad de sal, de salmuera, se genera hidrógeno. ¿Y de qué manera? Bueno, entre lo que es el sol y lo que es el tajo en sí, es como si fuera una evaporación súbita y intenta subir el hidrógeno y de ahí se utilizan catalizadores para poderlo recoger. Vale, porque según te he contendido, la sal capta el CO2 y entonces, a través de ese sol, ¿no? ¿Podría ser? No, no es la sal. Lo que capta el CO2 es la artemia salina, que es el color rojo que tenemos en la sal. ¿Y eso qué es? Eso es una bacteria que vive en los ambientes hipersalinos. Vale. Estas rosetas que tenemos aquí son las bacterias. Continúa, continúa. Eso es. Y lo que hacen justamente es aprovechar el CO2 para generar su vida, su fotosíntesis con el CO2. ¡Qué curioso! ¿Entonces lo retienen en la salina? Lo retienen ellos, bueno, no lo retienen, ellos consumen CO2 y es su fotosíntesis para sacarlo adelante. Luego, el hidrógeno está en el agua y lo que hacen es los catalizadores poderlos captar. Ah, interesante. Exacto. Y la donaliera es la base de un ecosistema donde hay artemia salina y otros animalitos que viven, digamos, de esa bacteria que es en un 93% beta-caroteno. ¿Y lo que estás hablando de las baterías? Que también me ha llamado atención. Sí, bueno, siempre hablamos de baterías de litio, de plomo y demás, pero hay una batería que es de sal. Se hace justamente con grandes proporciones de sal y la propia sal retiene, digamos, la energía. Vamos, que resulta que una salina normal y corriente, que para nosotros podría ser para echar en nuestra carne, por ejemplo, resulta que podemos sacar también energías renovables. Así es. Me parece fantástico y a mí me gustaría saber luego ya un poquito más cómo se hace la captación de hidrógeno, pero eso será en otro momento. Así es. Juan, muchísimas gracias por enseñarnos un poquito más y sorpresa, la sal sirve también para energías renovables, concretamente hidrógeno verde. Bueno, Pedro, Wendy, sabemos ya el escenario, las salinas de Canarias, pero claro, ¿cómo se desarrolla este campo? ¿Cómo se desarrolla este trabajo? En el laboratorio, en las salinas, nos lo cuenta Jorge Méndez. Juan, analizando los parámetros físico-químicos de esas salinas, analizando pH, temperaturas, condiciones, para reproducirlas en el laboratorio, por supuesto, con muestras incluso reales de agua de las salinas en el laboratorio, y así pues aprendemos los dos mundos. Nosotros tenemos un dicho que es salinas en el laboratorio, ¿no? O sea, llevaban las salinas en el laboratorio para intentar aprender de ellas y aprender de la naturaleza para ayudar a conservarlas. Bueno, pues ahí está ese granito de sal por parte de la Universidad de La Laguna. Enhorabuena, desde luego, a ambas partes, a las salinas y también a esos investigadores que realizan este trabajo. El poder de la investigación. María, te vemos dentro de un ratito que tenemos todavía muchísimas cosas que ver. Hasta ahora. Hasta ahora. Y ustedes en casa, hoy tienen una cita aquí en Televisión Canaria que no se pueden perder. La tragedia del buen doctor, la historia de Juan Negrín. Un documental sobre la vida y el legado del médico y político canario Juan Negrín López, presidente del gobierno durante la Segunda República. Una producción de Redos Media Films y que podrán ver esta noche a partir de las 10 y media aquí en Televisión Canaria. La luz, el agua, la hipoteca, el teléfono, la letra del coche... Las facturas nos golpean con dureza. ¿Cuántas paga usted al mes? Agua, luz, internet, ¿qué más? La comunidad, el teléfono, el agua, la luz, el gas, lo de los muertos. No se preocupe. A continuación, un economista nos explica cómo defendernos de esos golpes aquí en Ponte al Día. Ya estamos por aquí de vuelta con todos ustedes. A ver, 26 minutos pasan de las 12 del mediodía y toca momento de amparria. ¿Por qué toca amparria? Porque toca momento de jugar, de repartir dinerito. Ojalá sea una realidad. ¿Ayer repartimos? Sí, 150 euros. Sí, 150 euros. Acá está en San Bartolomé. Vamos a ver si hoy corremos con la misma suerte. Así que saludamos ya a Luz Marina de la Rosa, que nos llama desde la isla de Tenerife. Luz Marina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarla. Luz Marina, ¿desde qué punto de la isla? De la cuesta, la laguna. Ah, muy bien. Bueno, pues Luz Marina, ya sabes cómo funciona nuestro juego. Tres en raya, buscar el nombre de nuestro programa, Ponte al Día. Vamos con esa primera cifra. Vamos a ver, el tres. Venga, el tres. Así, con decisión, Luz Marina. Muy bien. Marcamos el tres. Luz Marina, ¿ves mucho el programa? Sí, sí, me encanta. Y no digas lo contrario, porque entonces ya quedamos así de gusto. Que ponemos a la gente en un compromiso. Venga. Gracias, Luz Marina. Vamos a ver si hay suerte en el tres día. Venga, podemos seguir. Siguiente cifra, Luz Marina. El nueve. El nueve, podemos marcar el nueve, sí. Con el nueve ya podemos saber, bueno. Bueno, más o menos. Vislumbrar algo. Ahí, venga. Salimos de dudas. Desvelamos. Ponte. Pues Luz Marina, ya solo queda una opción, mi niña. El seis. El seis. Vamos a ver si hay suerte y se va algo de dinerito para la cuesta, la laguna. Sí, sí. Vamos, Luz Marina, toda la energía. Pues no ha podido ser, Luz Marina, pero en cualquier caso, muchísimas gracias por vernos y por querer participar en nuestro Juega y Gana. Un abrazo muy fuerte. Un beso, mi niña, gracias. Adiós. Adiós. Bueno, nosotros seguimos y saludamos ya a Ciara Suárez de la isla de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, depende. Siempre es un poco esa tesitura. Mira, tenemos Ciara, un lío con esto, mi niña, porque empezamos a las doce. Y a las doce es como de mediodía, pero claro, buenos días, buenas tardes, ya hemos comido. Hola, ¿qué tal? Para mí, si no he comido, no, buenas tardes. Buenos días. Pues buenos días, Ciara. Ciara, buenos días. Ya está. Bueno, ¿de qué parte de la isla de Gran Canaria nos llamas? De Telde. De Telde, muy bien. Oye, ¿Ciara o Kiara? Ciara. Ciara, muy bien. Estábamos nosotros en lo cierto que nos habíamos tenido la duda. Bueno, Ciara, del uno al nueve tienes el panel, todo tuyo. Vale, ¿el siete? El siete, pues lo marcamos ya. Ciara, ya sabes que juegas con un poquito de ventaja porque eres nuestra segunda concursante y ya hemos desvelado alguna casilla, así que a ver si hay un poquito de suerte. Vamos a desvelar ese número siete. Día. Venga, seguimos. Vale. ¿El cuatro? ¿El cuatro? Ciara, te veo tan decidida que me encanta. Te lo juro que me encanta que ya lo tengas claro. Venga, vamos a desvelarlo. Yo tengo a mi hija de seis años detrás de él diciendo, mami, cuatro, mami, cuatro. Sí, qué bueno. Tienes ayuda. Oye, pues nos queda una opción, Ciara. El uno. El uno. Venga. Lo marcamos. Compañeros, desvelamos que hay detrás del uno. ¿Desvelamos? Vale, 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 Ciara. Bien, Ciara. Y a tu niño también, un beso, que nos alegramos mucho. Bueno, que aquí no queda la cosa. Ciara, tenemos que elegir uno de los tres sobres, a ver qué te puedes llevar. Bien, el uno, el dos y el tres. Ay, siempre se me... así. Vale, el dos. El dos. Venga, lo abrimos y a ver qué hay en ese sobre número dos. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué lengua tiene! Ciara, 150 euros, mi niña. Muy bien. Bueno, qué bien. Oye, que viene muy bien ahora, que se vienen tiempos de muchas compras, de mucho gasto, que si la Navidad y demás, así que 150 euros, muy bien. Pero, te digo una cosa, Ciara, esos 150 euros se pueden ir a más, porque ya sabes que podemos seguir jugando con nuestro panel en busca de esas huchitas, esos cerditos. Te explico más o menos cómo funciona. Bueno, tenemos que elegir una cifra de nuestro panel y ahí podemos encontrar, bueno, pues esa primera hucha, tal cual, nos quedaríamos con esos 150 euros. Si descubrimos, si descubrimos la siguiente hucha que tiene como estrellitas, podríamos duplicar ese premio. Estaríamos hablando ya de 300 euros. Pero si nos encontramos la otra, esa hucha rota, no, porque lo perdemos todo, Ciara. Así que... Vale. Tú decides. ¿Jugamos o no? No. ¿Te quedas con los 150 euros? Me quedo con los 150, más vale lo seguro. Muy bien. ¿Seguro, Ciara? Seguro. Bueno, pues nada. Oye, Ciara, que te llevas ese dinerito a casa. Muchas gracias, querría dedicártelo a mi hija Sujaida y mi hijo Dila. Oye. A los dos. A los dos. Dedicado. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, Ciara. Muchísimas gracias. Buen día. Bueno, pues ahí se van estos 150 euros para Telde. Ya lo saben que es muy fácil. Luego después jugamos otro rápido a nuestro Juega y Gana. 31 minutos pasan ya de las 12 del mediodía. Nosotros nos vamos ahora, María, hasta los huertos municipales, al huerto municipal de las Palmas de Gran Cana. Exactamente. Mira, estos voluntarios que son los chicos, los niños de un centro escolar, van a estar hoy con las tomateras. Así que vamos a ver cómo plantan esas tomates, nosotros no, ellos en este huerto municipal y con ellos está la cosilla. Adelante, cuéntanos. Sí, como ya les dije antes, hoy vamos a estar acompañando a los alumnos del Colegio de las Canteras en diferentes actividades en el huerto municipal de las Palmas de Gran Canaria. Actividades como la que estamos viendo ahora mismo porque estamos plantando o estamos aprendiendo a plantar lo que es una... Tomate. Tomate. Muy bien. Entonces ya vemos que quitaron la tierra, oye, lo has hecho súper bien, ¿eh? Quitaron la tierra, quitaron la maceta y plantaron la tomatera, ¿verdad? Sí. Vale, y después de esto, ¿qué habría que hacer? Echarle agua. Echarle agua, pero ¿cómo se le echa el agua en este caso? Con la regadera. Con la regadera, pero ¿en dónde? ¿En qué parte de la planta? En la tierra. ¿En la tierra? ¿Por qué en la tierra y no encima de la planta? Que si se la echan encima de la planta se quema por el sol y hay que echarse en la tierra para que las raíces tengan agua. Oye, ya ven cómo saben estos niños, vamos. Yo estoy aquí sorprendida de tanto conocimiento que tienen. Ya está por aquí la tuya, por aquí vamos a ver qué más hay, qué más hay. A ver, ¿tú le estás echando más tierra por encima? Un poquito. Un poquito, oye, yo la veo muy bien. Y ahora vamos a pasar a regarla, ¿verdad? Sí. Pues vamos allá. Ahora vamos. Vamos allá porque van a coger lo que viene siendo... Vamos a dejarlo primero. Ah, claro, sí, porque después de plantar ellos tienen muy aprendido que hay que coger los residuos que salen, como las macetitas, y dejarlas en su sitio al igual que la pala. Antes de... Hay que guardarlo y después lo tenemos que regar. Ah, claro. Ahora hay que ir a por el agua. Primero dejamos la macetita y ahora le llenamos el agua. Vamos a ver. ¿Hay que echarle mucha agua o poca agua? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe decirme? Hay que echar más o menos. ¿Más o menos? ¿Cuánto es más o menos? Poquito, digo. Un poquito, un poquito. Oye, muy bien. Porque si le echamos mucho se ahogan. Ay, oye, ¿y ustedes cómo saben tanto? Me imagino que estas actividades también les ayudan mucho a aprender, ¿no? Sí, pero en el colegio lo sabemos porque el año pasado había un profesor que nos enseñaba. Fíjate qué bien. ¿Les gustan estas actividades? ¿Lo pasan bien? Sí, pero yo no sabía mucho de esto porque yo soy de Cuba y ellos me enseñaban tanto así, pero... O sea, que lo estás aprendiendo aquí y viene de maravilla, ¿no? Ahora tenemos que echarle agua a la agua. ¿Quién tiene el agua allá? ¿Quién me acompaña a echarle el agua? Pues venga, vamos para allá. Yo me quedo con ellos. Vamos a proceder a echarle el agua a esas tomateras, pero volvemos, ¿eh? Que esto no se queda aquí. Todavía quedan muchas más actividades. ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, qué guay! ¡Qué bien! Y que estén en contacto con ese huerto los pequeños y que se les inculque. Además, se lo están pasando de un pie. Ellos disfrutan muchísimo. Momento para conocer los titulares del tiempo que nos va a acompañar este miércoles, María. Bueno, pues decíamos antes, Wendy, que el día comenzaba con cielos bastante despejados, pero lo cierto es que a medida que vayan avanzando las horas y de cara ya a la tarde-noche, nubes altas podrían ir apareciendo en diferentes puntos del archipiélago canario. Pero en general, aparte de estos rincones, el cielo estará bastante despejado, con también presencia de calima, especialmente en el sur de la isla de Lanzarote, en Fuerteventura y también en Gran Canaria. Pero lo cierto es que la calima va a estar en todo el archipiélago canario. Empezará a entrar, evidentemente, por la parte de este hasta recuperar o completar toda la comunidad. Y con respecto a las temperaturas, hablamos de termómetros bastante elevados que se quedan en torno a los 30 grados. Y atención también en el interior de la isla de Fuerteventura, porque el calor también será bastante intenso. Y con respecto a los vientos, seguimos con vientos alicios, pero que de momento no soplan con demasiada fuerza. Así que tranquilidad en ese sentido. Bueno, hoy toca un bañito, yo te lo voy a ir diciendo, María. Bueno, 12 y 35, nosotros ahora ponemos nuevamente el foco en lo que está sucediendo fuera de Canarias, lo que está pasando. En concreto, María, volvemos a esa provincia de Valencia. Absolutamente, Pedro, por supuesto que sí. Seguimos hablando de Valencia, de lo que ocurrió allí. Les voy a presentar a Son Niyun y también a Escotex. Escuchen. Cuidado con la moto ahí, Jorge. Vale. Es uno de los cinco equipos de la unidad especial de guías caninos de la Policía Nacional que siguen trabajando a destajo, inspeccionando los garajes en búsqueda de víctimas de la dana en Valencia. Desde luego, impresiona y mucho ver cómo trabaja esta unidad canina. Los canes están siendo imprescindibles en esta crisis. Como ven, se acercan al vehículo, miran por las ventanillas y ven si hay víctimas mortales o no. También, además, los bomberos de Valencia junto a la UME están inspeccionando el cauce del río Turia para continuar con la búsqueda de desaparecidos. Y, por supuesto, por calle continúan también esas labores de limpieza. Todavía quedan muchas calles por despejar. Como saben, están llenas de escombros. Los vecinos afectados siguen pidiendo medios para despejar esas avenidas y volver poco a poco a la normalidad. La, por cierto, interior hace escasas unos minutos, este mediodía, ha elevado ese número de víctimas mortales por el momento a 217. Esos son los afectados, las víctimas por esta dana. Y, además, en la comunidad valenciana hay 89 desaparecidos, 62 cadáveres todavía sin identificar. Y esta imagen también nos ha conmocionado. Un voluntario se ha encontrado con un perro deshidratado, lleno de barro y completamente desorientado. Por el momento no se sabe nada de sus dueños, ni se sabe tampoco cuál es su hogar. Sorprendentes. Y cada día que pasa, cada día conocemos más historias, más testimonias. Y todos testimonios y todos desgarradores, sin duda. Por cierto, luego volvemos hasta allí, hasta Valencia. Vamos a pie de campo a conocer los trabajos que están llevando a cabo también muchos canarios voluntarios. Así que luego seguimos hablando de este asunto. Y luego volvemos contigo, María, para hablar del tiempo y también del sector primario. Eso es, gracias. Hasta ahora, María, 12 y 38 llega también el momento, esperado por muchos, de encender los fogones y preparar, oye, pues la comidita, que ya es hora. Hoy nos vamos a ir hasta Mogán, porque allí, como no puede ser de otra manera, vamos a preparar un buen pescadito. Lo vamos a hacer desde Casa Enrique y yo creo ya, David Kroner, que lo tenemos todo preparado. Eso es, compañeros, ya lo tenemos todo preparado aquí en Casa Enrique para poder cocinar estos lomos o tomatonas. Tonas de bonito que tenemos ya del pescado que hemos visto antes al principio. Y para saber qué es lo que vamos a cocinar, pues tenemos a Alejandro, contándolo, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, vamos a preparar una sierra o un bonito común al mojo hirvido. Plato tradicional, muy bueno. Lo que suele pasar siempre es que el atún o el bonito se suele secar cuando lo cocinamos, por eso lo vamos a tener hidratado siempre con el mojo, para que se cocine a fuego lento y coja todos los sabores. Como un guiso de la abuela que entregan más horas, más bueno, pero bueno, lo vamos a hacer rápido. Porque se hace rápido, así no se seca tanto. Pues por favor, preséntanos los ingredientes que vamos a necesitar. Bueno, tenemos la sierra, que está acabadita de limpiar, de hecho la vamos a cocinar con la piel, porque a mí me gusta. Tenemos vinagre, ajos, el huevo sancochado o huevo duro para después, para el final, el mojo rojo tradicional, que tiene una pinta buenísima. Y está cortadito, aceite y las papas arrugadas. Bueno, el aceite de cerdo de oliva, de girasol, los daigados. Yo uso de girasol normalmente porque son menos fuertes. Vale. Pero si no, nos elimina el sabor de la comida. Pues adelante. Bueno. Primero supongo que habrá que trocearlo o ¿cómo es? Vamos a preparar unos filetes. Vale. Mira, este cuchillo me lo trajeron de Japón. Vale, aquí dice mi nombre, aquí el nombre es el fabricante y lo trajo una muy buena amiga nuestra, Lirion Fox, que le mando un saludo desde aquí también. Que los cuchillos de Japón no se están cotizados, esto es un buen regalo. Oye, y cuéntame, ¿de dónde ha salido este bonito? Este lo pescaron en la playa de Mogam, mi cuñado Ormiche. Eso es lo que es. Anda, mira, te quedas todo acá de familia. Sí. Porque además tienen que saber que dentro de poco, el 23 de noviembre, es la feria del atún. Y del mar. Y del mar, ¿en dónde? En Arguineguín. En Arguineguín. Así que todo el mundo está invitado porque podrán vender cosas como esta y además estarán ustedes también. Estaremos también y llevaremos también unas empanadillas de atún que están buenísimas. ¿Esa es por ti y por tu mujer? Esa es por mí, por mi mujer, por mi cuña, ahí participamos todos. Sí, bueno, porque ahí lo tenemos que decir como se llamaba tu mujer, que no me acuerdo. María José. María José, te mandamos un beso, que es que si no, se nos pone nerviosa. Eso es verdad. Bueno, ahora necesito tu ayuda, necesito que me pases el aceite. ¿Aceite? Sí. Aceite por aquí. Ya tenemos esto prevenido, está calentando. Sí. Le echamos un buen chorrito. Vale. ¿La temperatura del fuego cuál tiene que ser más o menos? Primero tiene que estar en temperatura media alta, ¿vale? Vale, lo ponemos en un 5 que estoy viendo. ¿Qué más te doy? Vale, déjame un par de dientitos de ajo si no te importa. De ajo. Vamos a ponerle 3 en este caso. Vale, perfecto. Ve cómo está chisporroteando ya, está empezando a calentar bastante bien. Muy bien. Y ahora lo dejamos que se vaya haciendo. Dejamos que se doy un pelín nada más. Vale, pues mientras que se va calentando, nosotros vamos a devolver la conexión para luego seguir y disfrutar de este bonito que tiene una pinta de muerte. Pero mientras continúan ustedes, que se está poniendo a la boca agua, pues a mí también. Que me llega el olor ya, David. Que llega el olor hasta el plato. De verdad, qué plato más rico este bonito en mojo hervido. Bueno, antes de continuar y de conocer el resultado de la receta, nos vamos a ir hasta Lanzarote. Porque toca ponernos un poquito guapos. Ay, qué bueno, ¿no? Que llega la Navidad, que llega, pues momentos para estar mejor que nunca y lucir bonitos trajes. No vamos a ir hasta Lanzarote, que me enralo yo. Vamos a conocer la historia de un diseñador de alta costura que aterrizó hace dos años en la isla con un objetivo muy claro, estudiar patronaje superior. A día de hoy ha lanzado su proyecto con su firma, que además lleva su nombre, Omar Molina, y está trabajando en la colección de Navidad. Vamos a conocer más de este diseñador con Rosy Polín, adelante. Sí, muy buenas tardes. ¿Ya tiene vestido para esta fiesta? No se preocupe. O para también, si se va a casar dentro de poco. No se preocupe, porque tenemos a Omar Molina desde la isla de Lanzarote. Cuéntame, Omar, los diseños que ahora tienes para fin de año, por ejemplo. Buenas tardes, Rosy. Sí, mira, ahora para fin de año estoy preparando una colección que está pronta a salir ya para ustedes. Aquí le estamos mostrando un poco de lo que va a ser la colección. Vamos a ver en esta temporada mucho brillo, muchas transparencias, siluetas que favorecen el cuerpo, volantes, muchas cosas que la verdad es maravilloso. Sí, sí. Bueno, cuéntame por qué la gente de otras islas también te puede pedir un diseño o dejarse asesorar, bueno, por ti. Sí, claro, de cualquier isla, de península, de cualquier lugar que quieran mi asesoría y pues mi diseño, sí, claro, por supuesto. No tiene nada que ver con las tallas. No, 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 no. Todo lo que quieras a la medida, como lo quieras y para cuando lo quieras. Mira, ahora mismo estamos viendo unas telas. Cuéntame, que yo soy muy novelera, ¿para qué quieres esas telas? Bueno, mira, Rosy, esto es para elaborar un vestido de novia para un proyecto muy bonito que tenemos ahora en unos días también. Bien, que aquí podemos ver un poco el boceto de lo que será este diseño. Aquí tenemos otro que también es para el mismo proyecto, que de hecho aquí ya lo he empezado a elaborar. Es un vestido corto, de corset, rebordado con encajes y pedrería. Bien, de todas formas, si alguien quiere ese vestido, ya está encargado, ¿no? Sí, claro. Si lo quieres. ¿Con cuánto tiempo de antelación hay que pedirte los diseños? Bueno, pues, si es un diseño a medida, recomendaría tenerlo con un mes de anticipación. ¿Con un mes de anticipación siempre? Sí, claro. ¿Y cómo lo haces con...? Imagínate que nos están viendo desde Gran Canaria, se me ocurre. Vale. Si nos están viendo desde Gran Canaria, nada, pues me escribes a mis redes sociales, nos ponemos en contacto y ya lo miramos. Claro. Oye, ya yo estoy casada y por la iglesia, pero ¿no me importaría de nuevo casarme? Fíjate. Pues si te quieres casar, pues aquí tienes tu diseñador. Gracias, pero con el mismo hombre, ¿eh? Con el mismo hombre. Por supuesto. Que quede claro. Importante eso, que sea con el mismo. Haya miedo que digas lo contrario, también te digo, Rosy. Exacto. Bueno, Omar Molina, quédense con ese nombre, sobre todo apúntenlo si tienen algún compromiso. Para estas fechas y necesitan, bueno, pues un diseño de él. Y además, qué bueno que la gente pueda desarrollar su talento aquí también, en el archipiélago. Bueno, que habíamos dejado David Kroner ahí con los fogones en la cocina de Casa Enrique, en Mogam, preparando ese bonito mojo hervido. David, vamos a volver contigo y a continuar con esa receta, a ver el resultado. Pues sí, aquí estamos de vuelta, cocinando este bonito, que tiene una pinta bonita, bonita. Y ya tenemos el aceite preparado y continuamos. A ver. Bueno, le decido que me des el mojo, por favor. El mojo, los mojo por aquí. ¡Oh, qué buena pinta tiene! Me des el mojo, yo mojo pan, mojo pan y me quedo solo. ¿Cuánto mojo? Más o menos 250 mililitros de mojo tiene. ¿Y cuál es mi grupo para el mojo? ¿Tienes alguno? ¿O no se puede decir? Ninguno. Hacelo con cariño, como me enseñó mi abuela, mi madre. Ah, bien. Vamos. Vale, mira. ¿Ves cómo esto ya ha empezado a hervir? Vale. Vale. Si le damos mucho fuego, ¿qué va a pasar? Que se nos va a quemar todos los ingredientes que tenemos triturados. Así que suavecito. Pues, le vamos a meter unas papas. Sí. De tejera. Que ya están arrugadas, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. ¿Y con las papas y conseguimos? Es para el entubio del plato, para que quede... para que la papa también coja el gusto del mojo. Ah, qué bueno. El huevo sancollado o huevo duro. Vale. Que ya aprovechamos y lo partimos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo tú este plato? Más o menos 20 años. ¿20 años? Sí. Vamos, que eso nos... Mi madre lleva haciéndolo desde el principio, que son 42 años prácticamente. Porque esto te viene ya de tradición, lo de cocinar es que es algo familiar. Sí, de hecho, mira aquí, mira aquí, aquí lo tengo también. Ay, qué chulo. Si tienes todos los utensilios. Claro. Vamos, está claro que tenías que haber... has nacido para ser cocinero. Antes estaba en la sala, pero a mí me gustaba estar en cocina y por circunstancias familiares, pues bueno, me tocó adentro. Acabaste en la cocina y se te da muy bien. Que da igualmente, le doy la gracias a mis padres por habernos formado también y haberme dado tanta buena educación y enseñarme a trabajar como las personas. Ves, algo muy importante, que estamos perdidos. Respecto a nuestros padres, que hace todo lo posible para que nosotros consigamos seguir adelante y Alex lo ha conseguido. Bueno, bueno, ahora le vamos a echar un chorrito de vinagre, como una cucharadita nada más, un vinagre de Jerez o un vinagre de vino. Pero es poquita cosa en la que se le pone. Sí. Ya como ves, viste, en lo que estábamos hablando del saludado a los padres, ya el atún ha empezado a cambiar de color. Efectivamente. Vale. Le damos una vuelta. Ajá. Digo, se hace... ¿Cómo cuántos minutos se le tarda en hacer? En cinco minutos lo tienes listo. Ya depende del gusto de cada uno, como le guste el pescado. A mí prácticamente me gusta muy, muy poco hecho. A mí también. A mí me gusta la comida siempre porque sabe de dónde viene. Que de hecho... No se pierde sabor. Vamos a ir rápido ya porque nos vamos a estar mostrando el tiempo. Ay, sí. Me encanta. Está buenísimo. Es un espectáculo. Delicioso. Sabe amar y además está súper suave. Riquísimo. Bueno, vamos a limpiar un poquito. ¿Qué hace de pequeño? Y me lo comía todo crudo. A mí no me ha salido, no me ha dado algo porque nací en una época en la que los animales afortunadamente todavía no tenían nada. No tienen tantos bichos como ahora, como se les mete ahora. Claro, ahora entre los anisakis, entre las de qué, tienes que congelar y estar a 24 horas o 48 horas. ¿Necesito que me agarres este plato tú por allí? Sí, que yo no paro de hablar, venga. No pasa nada. Mira, ya vamos a empezar a emplatar. ¿Qué pondríamos primero? Las papitas. Ponemos las papas abajo. Sí. Ah, y otra cosa respecto al mojo. Vale. Si no tengo un buen picante como los que me da mi amigo Pepe hoy, pues el mojo no me sale igual. Pues mira, Pepe hoy ya es un amigo de este programa. ¿Ya le hemos visto alguna vez? Sí, señor. Le mando un código de saludos. Tiene unos productos muy buenos, es cierto. Sí. Y todo por cierto kilómetro cero. Tienen que saber que todo es kilómetro cero, tanto el bonito, que se lo ha pescado aquí el cuñado, hasta las papas y todo. Mi cuñado Hermiche. Hermiche. Ahí le mandamos el saludo de nuevo. Bien, ¿lo tenemos? Lo tenemos casi todo listo, necesito esta cuchara. Vale. Ahora tenemos que ponemos el huevito. Sí. Que se vea. Me preguntaba que por qué era el huevo y las papas. ¿Ves el volumen que le dan al plato? Ah. Como creció. Sí, y también la presentación. Y ahora regamos todo esto. ¿Qué? Bueno. Apagamos el fuego. Sí. ¿Y este para qué? Este para que me lo pongas aquí debajo, como un bajo plato. Ponlo aquí. Pues lo ponemos aquí. Y señoras y señores, ya tenemos el plato preparado. Que recuérdame otra vez cómo se llama este plato. Atún al mojo hervido. Atún al mojo hervido. O bonito, como queramos decir, al mojo hervido. A la Alejandro y madre de Alejandro. Pues bueno. Pues yo quiero probarlo. ¿Y los cubiertos los tienes por aquí? A ver si no me achicharro. No. Vamos a coger un trocito. Y esto hay que probarlo porque, vamos, parece un regalo de dioses. Encima está el culito. Está de muerte. Señoras, señores, Pedro, Wendy, va por ustedes. A ver, danos envidia un día más. Un plato de además muy familiar. Qué rico, por favor. Qué rico. Me alegro que te guste. Buenísimo. Vengan aquí a Casa Enrique, no se lo pierdan. Iremos, iremos. Qué rico ese pescado. De verdad, sigue disfrutándolo. Casa Enrique en Mogán, sur de la isla de Gran Canaria. Donde, por cierto, cabe destacar, hablando de la isla de Gran Canaria y sur de la isla, hace muy poco celebramos el Día de la Mujer Rural. Y el Cabildo de Gran Canaria reconoció la labor de muchas mujeres pescadoras en Mogán, que han continuado con esa saga de pescadoras. Y en el caso de la madre de nuestro cocinero de hoy, también es uno de esos casos. Así que hay que realzar también a esas mujeres rurales. Antes de llegar a la una del mediodía, momento para hablar de nuestro sector primario en el huerto municipal de Las Palmas de Gran Canaria. María. Con todos estos protagonistas, con estos pequeños, pero también aprendices estupendos. Vamos a aprender ahora a cómo reproducir una planta y lo hacemos con esa intermediaria. Nuestra compañera de Salaconcillas, que nos lo va a contar todo, mira, de categoría. Adelante. Sí, venimos de plantar tomateras, pero ahora lo que les vamos a enseñar, o bueno, más bien lo que me van a enseñar ellos a mí, es cómo se reproduce una planta. Vamos a plantar semillas. Que en este caso, chicos, para que se reproduzca una planta, ¿qué hace falta? A ver, ¿quién me responde? El tierra y las semillas. Semillas, muy bien. Pues vamos allá, vamos a empezar a meter la tierra en estas macetitas. Ahí, 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 con ganas, con ganas, cómo se nota, ¿eh? A ver, a ver. Muy bien, no pasa nada, si se cae no pasa nada. Mira, la metemos otra vez dentro. Madre. Vale, una vez tenemos la macetita, una vez tenemos la macetita llena de tierra, ¿cuál sería el siguiente paso? A ver, ¿quién me dice? Hacerle un agujero. Vale, con el dedo, ¿verdad? Vamos allá, así se haría, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Vamos allá, vamos a hacerlo. ¿Por qué hacemos ese agujero? ¿Para qué sirve? Para semillas. Para meter las semillas dentro, ¿verdad? Sí. Vale, bueno. ¿Lo tienen todos hecho? Sí. Vale, ¿y dónde tenemos las semillas? ¿Dónde están? Allí. No lo sé. Ah, ¿no tenemos las semillas? A ver si el profe, profe, ¿dónde están las semillas? Ay, qué voz para allá. Que sin semillas no tenemos planta. ¿Y está el agujero hecho? Ya tenemos el agujero hecho, sí. Vale, chicos, ¿cuántas semillas vamos a poner? Una. Tres. Tres. Uno. ¿Tú te pongo yo en la tierra? Una o tres, que no me queda claro. Una, una. No, porque son judías, entonces necesitan más espacio para crecer. Ah, sí. Fíjate, aquí lo explicamos todo de maravilla. Vamos a ver. Una semillita y tapamos con la misma tierra. Una semillita nada más. Sí, venga. Ellos tienen unas ansias y unas ganas de plantar la semilla tremenda. Qué maravilla. Vale, y una vez metemos la semillita, hay que taparla. No, lo tapamos. Hay que taparla con tierra. A ver. Toma. Ya la tenemos dentro, entonces, ¿todos tienen la semilla dentro? Sí. Sí. ¿Ya estaría entonces? Sí. ¿Y saben de qué es la semilla? Sí. ¿Qué me dice? El tomate. No, antes plantamos el tomate, pero esto es de budía. De budía. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, vale, ya lo tenemos, entonces, ¿todos listos? Ahí a lo mejor les falta un poquito más de tierra, ¿no? Sí. ¿Le ponemos un poquito más de tierra, por si acaso? Bueno, pues yo me voy a quedar por aquí. Y sigo aprendiendo de estos niños tan inteligentes que la verdad es que me han sorprendido por completo y la verdad es que da gusto venir a este tipo de actividades que fomentan un poco el conocimiento sobre el medio ambiente en los niños pequeños. Y sobre todo para que sepan que lo que ven en el súper no sale del súper, sino que sale de aquí, de la tierra. Sale de la tierra y además con el trabajo de muchísimas personas que se dedican a ese sector, al de la agricultura. Desde luego ellos tienen clarísima la lección, saben cómo plantar en este caso, bueno, pues también plantaban tomateras y otras cuestiones. Vamos nosotros ahora con otra cuestión importante que es la de la previsión del tiempo, María. Vamos con ello, Pedro. La previsión para mañana, bueno, va marcada prácticamente por esa calima que sigue estando presente en el archipiélago canario. Pero atención, porque también estará marcada por una banda de nubes de tipo alto que va adentrándose poco a poco, paulatinamente, a la comunidad. ¿Por qué? Bueno, empezamos por la parte occidental. Básicamente esto se produce porque hay un frente atlántico bastante desgastado que podría dejar alguna gota, pero ya les digo que sobre todo lo que va a dejar es un cielo bastante grisáceo. Aunque este cielo va a ir acompañado también con polvo en suspensión. Polvo que se queda retenido sobre todo en la isla de Tenerife, pero que también se podrá ver algo en la zona del hierro. Con respecto a las temperaturas, siguen altas, impropias, desde luego, para la época del año en la que nos encontramos. Y con respecto a la dirección del viento, pues ya les digo que en este sentido hay vientos variables de todas las direcciones prácticamente. Al otro lado del archipiélago nos encontramos con una situación también bastante similar. Un día algo más grisáceo que el que hemos tenido hoy, especialmente, por ejemplo, en puntos de Gran Canaria. Aquí también va a resistir bastante todavía la calima, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura y también con temperaturas bastante altas. Ya lo están viendo en el mapa, 28 grados, por ejemplo, en la zona de Arrecife, 27, Puerto del Rosario y 26, Las Palmas de Gran Canaria. La mínima también es bastante subidita y con respecto al viento, seguimos hablando de viento con prácticamente todas las direcciones. Pero parece que mañana nos espera una jornada un poco con más cielos cubiertos, no tan veraníaco como la de estos últimos días. Pero con bochorno, Pedro, porque las temperaturas siguen siendo altas. Temperaturas que suben. Gracias, María, vemos mañana con más. Gracias, hasta mañana. Igualmente, sepan ustedes que aquí mi amigo se va a dar un bañito. Yo ya lo dije, espero que sí, a ver si puedo, pero esa es la intención. Si no buscas el hueco que te conozco. El tiempo está para eso, de momento. El tiempo está para eso. Oye, que vamos a sacar nuestro lado más creativo aquí en Ponte al Día, momento para brindar espacio en nuestro programa de hoy a Cosas de Casa. Ya saben que es una sección que lidera nuestra compañera Sara Sánchez en compañía de Emilia. Que nuestra manita es particular. La duda que tenemos hoy es que van a intentar replicar. Veamos. Vamos a utilizar una imagen impresa con un papel normal con una impresora láser. Utilizaremos una madera para evitar las arrugas, que es el principal enemigo de esta técnica. Fijaremos el papel a la tela con cinta. Mojaremos el papel para que se transfiera la imagen a la tela. Tienes que mojar el dibujo por zonas porque el disolvente se seca muy rápido y con ayuda de una cucharilla de café presionar con fuerza para que el tóner se transfiera a la tela. Quitamos el papel cuando esté totalmente seco y ya lo tenemos. Pues ya lo han visto. Hoy va a la cosa de personalizar nuestra ropa con un método manual de impresión. ¿Habrán sido capaces Sara y Emilia de customizar a su gusto una camiseta? Venga, vamos a verlo. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Se me ocurrió y lo tenemos que hacer. Emilia, llegas tarde. Bueno, pero es que estás preparándolo todo. Es que lleva mucho. Yo lo sé, yo lo sé, pero por qué. Estoy viendo cosas en esta mesa y no entiendo lo que vamos a hacer ahora. Es que genial. ¿Sabes qué se me ocurrió? Camisetas a juego. ¿Cómo lo ves? Pues que mola. ¿Cómo va a salir esto? No lo sé porque no lo he probado. No, pero yo lo vi. Es que claro, es culpa tuya porque tú me entusiasmas con esto de los tutoriales y yo me parece que puedo hacer cualquier cosa. Ahora me voy a dejarme. Me han subido la autoestima de manualidades. Hoy pongo yo la confianza en ti, entonces. Hoy es el día. Esto es así, necesitamos camiseta de algodón. Bueno, tenemos esta tablita por aquí que la solemos usar para poner un quesito, pero la vamos a utilizar para apoyarnos. Disolvente, servilleta o algodón o algo para empapar. Unas cucharas y la impresión que queramos poner en la camiseta. En este caso yo puse letras negras para que se vea bien. No lo he probado con otra cosa. Hay gente que hace fotos, que hace dibujos. Yo, tanto no me arriesgo. Tenemos también, ¿de qué te suena? ¿Qué recuerdas esta cinta tan maravillosa? Una cinta de carrocero para pegar nuestra imagen y unas tiendas para cortar, en este caso. Bueno, ¿empezamos? ¿Estás preparada? Sí, con ganaje. ¿Para qué es la tabla? Para ponerla en donde queramos poner la impresión, esta es nuestra zona de impresión. Vamos a cortar para que quede justo la imagen que queremos. Esto lo puedes hacer tú, porque esto no tiene mayor... Y tú con las tijeras... Ella no lo hacía en mí, ella me da lo más fácil. Te manejas, te manejas con las tijeras. Apóyalo, céntralo ahí. Muy bien. Y lo vamos a asegurar. Perde esperanza, porque yo tengo esperanza en que tú puedas salir. Tú confía. Empapamos la imagen. Ven que se ve más la letra, ¿lo ves? Con la cuchara, frota bien encima para que se pegue contra la camiseta. De esta forma, sí. Venga, vamos. Esto es... Dale caña. Impactada con esto. Bueno, hay que esperar que se seque un poco y... Ahora viene la hora de la verdad. ¿Te animas? Venga, vamos. ¿Te atreves? Un momento, te voy a poner a prueba. A ver si realmente ha salido esta manualidad. Quizás te mareas con el disolvente y no te das cuenta si sale mal. Ay, no quiero mirar, no quiero mirar. De verdad. Pues evidentemente... Ha quedado, mirá. Ha quedado más blanca todavía. Es que ni el verde. El problema es la cuchara. Estaba súper emocionada. El problema es la cuchara. Es lo que tiene. Es lo que tiene fiarnos de los vídeos de las redes sociales. Es que en este caso ha fallado la humildad. Tengo que seguir haciendo tus ideas. Tal cual la camiseta. Pero quedó, Emilia. Al final de todo hay una moraleja en la vida. Y es precisamente que no todo lo que vemos en redes sociales funciona o es factible o nos vale y se puede aplicar. Así que con eso nos queremos quedar. No voy a estar porque Emilia además es una manita que da gusto. Exacto, pero no pudo ser. No pudo ser. Bueno, que en este momento que vamos a abrir nuestra ventanita con el servicio informativo de esta casa, con nuestro compañero Paco Luis, para conocer cuáles son los titulares de la actualidad en el día de hoy. Compañero, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Wendy? Pedro, si en redes sociales mucho cuidado también con la desinformación, por eso hay que acudir a fuentes oficiales y medios de comunicación como nosotros, que les contamos todo lo que ocurre. Estaremos pendientes en tres puntos hoy, casi como ayer, pero empezando por Estados Unidos, donde parece que ya la balanza está decantada, Trump, aparentemente nuevo inquilino de la Casa Blanca, aún quedan algunos votos electorales por decidir, aunque parece que a priori eso no va a cambiar mucho. Ahora mismo el resultado final, con una aparente, insistimos, hasta que se declare de manera oficial, victoria bastante holgada de Donald Trump, nuevo presidente de los Estados Unidos. También en Valencia, donde siguen los trabajos de recuperación en las zonas afectadas por la dana, ha salido ya hoy ayuda humanitaria desde Canarias para Valencia y también estaremos en contacto con el dispositivo de seguridad que sigue trabajando en la zona. Pero importantísimo, Valencia no nos puede hacer olvidar la realidad que vive el archipiélago, porque la vida continúa y, bueno, aunque no han llegado en las últimas horas embarcaciones con migrantes, sí que está la situación ahora mismo en una saturación importante, no solamente en cuanto a los menores, más de 300 en los últimos tres días que han llegado a bordo de esas embarcaciones, sino la situación también de los adultos, con una capacidad alojativa ahora mismo superada con creces. Estaremos en Arrecife, también en El Hierro, para ver cómo se está gestionando esta emergencia humanitaria. Canarias sigue pidiendo la solidaridad del resto del país. Esto y el resto de las noticias a las dos y media, se lo contamos todos en la primera edición del Telenoticias. Gracias Paco, ya estaremos a las 14.30 en cuanto termine Ponte al Día el Telenoticias 1 con toda la actualidad de la jornada. Nosotros seguimos aquí, un minuto más allá de la una de la tarde y, oye, nos ha apetecido hablar de la mala suerte. Sí, porque también existe, existe la mala suerte y no es ni martes ni trece, pero a veces esos momentos en los que las cosas no nos salen muy bien se terminan convirtiendo en virales. Y si digo virales, también tengo que decir que está aquí con nosotros, Biccan Jetlay. Mala suerte. Mala suerte. Hay canciones para todo también de la mala suerte, como no podía ser de otra forma. Yo no sé, Pedro, si tú eres supersticioso, ¿no? Un poquito. Un poquito, sí. Sí. Pues seguramente tú piensas que nuestro primer protagonista del día, pues, pasó a través de una escalera después de romper algún que otro espejo, ¿no? Fíjate, el conductor de esta guagua ayer en la isleta, en Gran Canaria, cómo la dejó encajada por la calle Osorio. Nos dicen desde guaguas municipales que el conductor, pues, se hizo un poco de lío y al final quedó así. He de decirte que a pesar del aparatoso que es esta imagen, no aparatosa que es esta imagen, solo se saldó con un cenicero del bar del fondo roto. Ah, bueno, mira, eso nos alegra. Ni tan mal, ni tan mal, porque podía parecer que había hecho algún que otro mal. No, 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 si al final el único damnificado fue el cenicero, pues, nos quedamos relativamente contentos y con esa imagen que no deja de ser curiosa. Pasó por debajo de una escalera, rompió un espejo, tiró sal, creo que la cosa no le fue bien. No le fue bien, igual se puso nervioso. También puede ser, que los nervios son traicioneros. Pues eso le pasó a nuestro siguiente protagonista, vamos a verlo. Momento más mágico de su vida, ¿no? Le pide matrimonio a su novia, la novia empieza a reírse. ¿Y qué pasa? Se cae el anillo al agua. Por favor, ayudante, con pinche, por favor, cógeme, coge el anillo. Cógelo, cógelo. ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? Se cae la cámara, se cae la cerveza, se cae la persona que está grabando. Bueno, un carrusel de mala suerte. Yo te digo, soy un poco supersticioso, pero también creo mucho en las conexiones y en las señales un poco del universo y yo creo que le estaban mandando un mensaje de que mejor Oye, mira, no. Pues va a ir cogiendo cable, todavía tienes oportunidad de echarte para atrás. Es decir, que la chica dijo que sí a pesar de todo, así que bueno. Bueno, pues nada, que sean felices y espero que no les pase ninguna traje. Y que coman perdices. Bueno, en el siguiente caso me vas a tener que ayudar porque no me queda claro si es un caso de mala suerte o de karma. Vamos a ver. Ahí lo estamos viendo, un mensaje de una madre a un hijo y le dice, hijo, ¿me acompañas al mercado? Y la madre responde, y el hijo responde, estoy ocupado mamá, no puedo. Al cabo de unas horas, hijo, no me lo vas a creer, se había encontrado con su ídolo, con Messi. Vaya, esto es un poco mala suerte. Un poco mala suerte. Y tan bueno, también karma, porque debería haber acompañado a la madre. Claro, se quedó en casa durmiendo y la madre a quien se encontró, pues al hijo. Fíjate, la vida como es, que siempre te da sorpresas. Para la próxima te digo yo que acompaña a la madre al mercado. A donde haga falta, a mercadería donde haga falta. El siguiente caso, el hombre conoce a su ídolo, pero lo que falló fue otra cosa. Ahí lo estamos viendo. Dice, me saqué una foto con Michael Jordan, pero desgraciadamente salió borrosa. ¿Me puede ayudar a alguien a restaurar la foto para que esté más clara? Por favor, por favor, en mayúscula. A ver, esto es un poco controvertido, la verdad. Bueno, aunque sea borrosa, bueno, pues ahí tienes la foto, tampoco que vas a esperar. Ya, es que también igual se puso nerviosa la persona que estaba sacando la foto, la configuración, la setting, a mí me pasa también. No, no, a todos, a todos nos puede pasar. Tremendo. Hasta ahora hemos visto casos de gente que, pues, van a, hacen algo y eso les provoca la mala suerte. Pero este señor, el siguiente, sin comerlo ni beberlo, se encuentra con esto. Fíjate, está tan tranquilo sentado ahí. ¿Y qué pasa? Pasa un camión, una vaca, que hace sus necesidades encima. ¿Es un caso de mala suerte? Bueno, depende, hay algunas culturas que creen que eso es buena suerte. Sí, incluso hay fiestas en las que el lugar, por ejemplo, la tomatina de Puñuel, que es tomate, bueno, pues en otros lados del mundo, Puñuel, perdón, en otros lados se tiran estiércol de vaca porque dicen que da muy buena suerte. No sé, habría que preguntarle, para mí me parece un caso de muy mala suerte, no estaba en el momento ni en el lugar. Estaba ahí sentado tan tranquilo y mira, de repente, para quitarnos estas malas vidas, te traigo un caso de muy buena suerte. Fíjate, vamos a verlo. Fíjate, este chico que entra en esta tienda cuando de repente, ¿qué pasa por ahí? Esta sierra redonda que iba con esa velocidad endiablada y que se cruza con la puerta. Fíjate, tremendo, ¿no? Caso de buena suerte. De muy buena suerte. Toda la mala suerte que habíamos visto hasta ahora, pues ahora es un caso de muy buena suerte. Muy buena suerte, pero por cuestión de segundos no lo llegó a esa sierra ahí a donde estaba esa persona. Se puede dar con un canto en los dientes porque, mira, para que veas tú cómo es la vida, que en cuestión de segundos nos puede cambiar el destino. Eso es. Y ya para terminar la imagen del día, cambiamos de tema, de tono y de fondo y nos vamos hasta Gran Canaria. Y ha habido un accidente, un turismo se sale en la vía y da varias vueltas de campana en la Gran Canaria 1, a la altura de Santa Lucía en sentido norte. Dos personas quedaron atrapadas y tuvieron que ser rescatadas por los bomberos. Ahí lo estamos viendo. Así que, bueno, al final por lo menos los pudieron sacar con vida. Para eso también están los servicios de emergencia cuando se produce un incidente. En este caso, esa imagen del día desde la isla de Gran Canaria. Bicra, muchísimas gracias. Yo siempre sabes que te voy a desear toda la suerte. A ti también y a ustedes también, por supuesto, en casa. Bueno, hasta mañana, Bicra. Siete minutos pasan de la una de la tarde y nosotros continuamos con más. Fuente. Así es, en este punto volveremos a estar con los vecinos y comerciantes del barrio Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife, que han vuelto a ser víctimas de multitud de robos en la zona. En concreto, un supermercado 24 horas que volvió a ser objeto de un atraco perpetrado precisamente por el mismo individuo que ya había robado a finales del mes pasado. Esto está provocando muchísima inseguridad en la zona. Ana Omi Vera. Sí, Wendy. Miedo e inseguridad es lo que denuncian los vecinos y comerciantes del barrio Salamanca. Una situación que ya se ha vuelto insostenible. Nosotros nos encontramos ahora mismo dentro de ese establecimiento, el último que sufrió ese atraco en el barrio. Estoy con Mayren. Es la trabajadora que sufrió ese atraco hace tan solo unos días y a plena luz del día, Mayren. Sí, efectivamente. A las 11 y cuarto de la mañana. Un día festivo. Un día festivo. Estabas trabajando tan normal y es en ese momento cuando entra este individuo, ya identificado por las dos trabajadoras del establecimiento, segunda vez que acometías el robo. Efectivamente. Reponiendo a las neveras, de repente te das cuenta que tienes una persona chillándote, abre la caja dinero a dinero con un cuchillo enorme y te quedas helada. Y lo único que puedes hacer es abrir la caja y que se lleve todo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí. Se llevó la recaudación que tenían hasta ese momento. No sé si podrás decirnos cifra al alza, Mayren. No, como unos 300 horas más o menos. Segunda vez que ya pasa en este establecimiento. Segunda vez. A mi compañera le ocurrió lo mismo. Estaba reponiendo en el almacén y lo mismo, exactamente igual. Me comentabas precisamente el miedo que ya sienten incluso hasta venir a trabajar porque puede pasar a cualquier momento del día. Cualquier momento, cualquier hora. No sabes en qué momento te pueden venir y decirte, dame todo lo que tengas o hacerte lo que quieran. Bueno, es que estamos vendidas. Una situación que no es nueva, Mayreni, que precisamente ustedes también han estado en contacto con la Policía Nacional para denunciar este tipo de situaciones en el bar. La Policía Nacional ha estado en contacto permanente con nosotras. Súper bien. Les damos las gracias. Están haciendo una labor de investigación increíble. Claro. Y a la espera. Totalmente. Dime, Wendy. Queríamos preguntarle qué medidas de seguridad han tomado en el comercio y ella misma si ha tomado algún tipo de seguridad por autoprotección, sobre todo. Sí, le trasladamos precisamente esa pregunta. ¿Han tomado algún tipo de medida de seguridad ahora mismo en el comercio a raíz de estos robos? Sí, claro. Ya hemos tomado nuestras medidas que tampoco podemos comentarlas. Pero sí, sí. Porque es imposible seguir como estábamos. Estábamos muy tranquilas, no pasaba nada, era todo maravilloso. Y ahora nos vemos con miedo, bajándolo a ver cada vez que vas a hacer cualquier cosa. Tristemente es una situación que no es nada nueva y que muchos comerciantes de la zona, como es el caso también de José, llevan prácticamente años ya denunciando la situación que ya generalizada prácticamente en el barrio. Claro, es decir, el barrio este lleva un abandono de hace mucho tiempo. Primero los problemas con el centro toxicómono que tuvimos, es verdad que ahora no los hay, pero el barrio está muy abandonado, hay puntos, tenemos desde la asociación de vecinos, tenemos controlado una serie de puntos que ya hemos incluso pedido al ayuntamiento por vía del registro de entrada. Hay una zona, la parte de atrás que es un paseo al fondo, donde está el puente Salamanca, donde ahí hay droga, botellón, hay temas de relaciones sexuales porque aparecen preservativos, hay agujas, y hay otro debajo del puente. De ahí que precisamente pidan incluso hasta cámaras en esos puntos clave para entrenar. Me gustaría desde el ayuntamiento que hubiera una reunión con la asociación de vecinos, punto por punto, que los tenemos controlados, incluso que vinieran viernes por la noche, sábado por la noche, con perros policías de la droga, porque si esto no lo paramos, el barrio lo vamos a perder. Y yo creo que ya está bien. Totalmente, José, muchísimas gracias a Mayren también por atendernos. Nosotros también en Ponte al Día nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y nos han trasladado que han aumentado esa presencia policial en la zona debido a estas situaciones de atraco y de robos en el barrio. Y también insisten, sobre todo desde la policía, en la importancia, compañeros, de denunciar este tipo de situaciones de gravedad en el barrio para poder identificar como no a los delincuentes. Gracias, Naomi. Gracias también a esos dos empresarios por contarnos su historia. No debe ser fácil enfrentarse a situaciones tan complicadas como esa y ojalá no se vuelvan a repetir. Nosotros cambiamos radicalmente de asunto. Ya saben que estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en muchos municipios de Valencia. Ya lo saben también todos ustedes que a lo largo y a lo ancho del archipiélago son muchas las iniciativas que se han llevado a cabo para recaudar, para recoger todo tipo de enseres que tantas personas lo necesitan. Pero también muchos particulares están arrimando el hombro y yéndose hasta esos municipios afectados para trabajar, sobre todo en las labores de limpieza. Un ejemplo es Jesús Santana, de Las Palmas de Gran Canaria, con el que hablamos ya, conversación en directo desde allí. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, una hora más aquí. Jesús, sabemos que estabas circulando con tu coche, te has parado para poder atendernos. Muchísimas gracias. Cuéntanos a dónde ibas, cómo está siendo el trabajo y qué situación te estás encontrando allí. Pues aquí la verdad que la situación es catastrófica, porque finalmente lo que vemos en imágenes es otra cosa a lo que llegas aquí. Después de ocho días yo pensaba que va a estar todo más controlado, todo más tranquilo. Pero qué va, esto es un desastre. No hay palabras a la hora de llegar y ver esto, porque como te comentaba, yo pensaba que ya no iba a haber agua, iba a haber más bien senseres de sacar de las casas y tal, pero es que sigue habiendo agua por todos lados y después hay muchos avisos de alerta de lluvia. Y claro, aquí se trabaja controleros, la gente es muy involucrada y la verdad que es muy triste, es súper triste. Jesús, ¿qué se necesita en estos momentos? Estás a pie de campo, hablas con la gente, ¿qué materiales, qué se necesita? ¿Alimentos, ropa? No sé, cuéntanos. Pues lo que se necesita son manos, yo lo que veo son manos, necesitan manos, necesitan palas, más bien yo creo que la gente ya está abastecida, tema de alimentación, ropa, yo creo que lo que necesita es cepillos, palas, bolsas, lejías, o sea, más bien cosas que son rutinarias de cada día, porque finalmente estás utilizando un cepillo y sabes que en una hora se te rompe por la carga de agua o porque coges una piedra, pero es que se necesita más bien mano de obra, más bien cepillos, ahora se necesita también, está pidiendo mucho a la gente motores de agua para sacar agua, porque todavía hay garajes anegados hasta dos y tres metros de agua. Ya sabes que aquí en Canarias y en muchos puntos del país se han establecido, bueno, pues iniciativas, puntos de recogida de esos enseres que se necesitan allí en esos municipios afectados, ¿esa ayuda está llegando hasta esas zonas afectadas? Sí, sí, eso doy fe, que me hizo mucha gracia porque vi galletas Pandama, entonces dije, eso tiene que venir de Canarias, eso tiene que venir de otro lugar, y había unas cajas puestas allí y la chica voluntaria que estaba allí le pregunté, oye, ¿eso viene de Canarias? Y me dice, sí, sí señor, venía de Canarias, porque claro, nosotros conocemos la galleta de allá, y finalmente es algo que sí, que veo que llega, y la gente se volca mucho, hay personas de todas las esquinas de España. Bueno, pues al final es un ejemplo de la solidaridad que nos caracteriza también a los canarios y que estamos ahí donde más se necesita. Jesús, muchísimas gracias y todo el ánimo y toda la fuerza del mundo en esa tarea tan importante que estás realizando. Gracias. Gracias a ustedes, buen día. Gracias, buen día. Sin duda, Jesús, no es este único lugar en el que ha estado, también estuvo cuando el volcán de La Palma ha estado en Ucrania, y lo cierto es que un chico es que se involucra muchísimo y es todo un espejo, un ejemplo en el que mirarse. Seguimos hablando de lo ocurrido en Valencia y seguimos hablando de todas las iniciativas solidarias que han surgido en Canarias para ayudar a los damnificados. En este caso nos vamos a ir hasta Playa Onda, en la isla de Lanzarote, porque allí la empresa Congelados Erbani ha iniciado una recogida de alimentos, de ropa, de productos de primerísima necesidad para enviar a Valencia. Así que en este punto nos vamos hasta allí con nuestra compañera Rosy Polín, que si no me equivoco está con Fernando Rodríguez, que es el jefe de almacén de esta empresa. Rosy. Sí, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en Congelados Erbanias, en la isla de Lanzarote, pero tiene sedes también esta empresa de congelación repartidos en el archipiélago. ¿Por qué les digo esto? Muy importante, porque no solo en Lanzarote se están recogiendo, como pueden ver, artículos de primera necesidad y alimentos también no perecederos. Estoy con Fernando, muy poquitos alimentos han recaudado por el momento, porque hay que difundirlo en la isla de Lanzarote. Sí, la verdad es que de momento hay poquito, pero yo desde aquí animo a la gente a colaborar, porque es bastante importante y la verdad es que el pueblo está bastante necesitado, en este caso Valencia. ¿Ustedes pretenden llenar un contenedor? Sí, llenar un contenedor y mandarlo a Valencia lo más rápido posible. Sí, ¿verdad? Sí. Además que tú eres valenciano. Sí, yo soy de Valencia, soy justamente del Horta Sur, de un pueblo que se llama Sedaví. Soy de allí, lo que pasa es que llevo ya 25 años aquí en Lanzarote. Bien, ¿cómo estás tomándote esta tragedia? Porque es una tragedia desde tan lejos. Bueno, pues la verdad es que es fatal. Yo lo primero que hice es llamar a mi familia, están todos bien, los daños han sido materiales que tal y como está. ¿Han perdido todo, casas y demás? Alguna casa y lo que es coches y cosas así, pero vamos, que están bien todos, que es lo más importante. Es lo más importante. ¿Cómo lo he vivido? Pues desde mi punto de vista los han abandonado un poco y es una tragedia. Hubiera pasado igual, pero no hubiera muerto tanta gente si hubieran reaccionado antes, ese es mi punto de vista. Pero bueno, ahora estamos en eso y hay que intentar ayudarlos para que se recuperen lo antes posible. Hay que decir que llevas gafas negras, sino porque te han operado hace muy poquito. Bueno, ha venido un chico, un chico hasta Congelado de Germania y has traído, cuéntame, alimentos no perecederos, pero no solo alimentos para adultos, sino también para niños. Para niños. La leche para los niños, unos batidos para los peques, unos cereales y unas compresas. Y unas compresas también que son artículos de primera necesidad, ¿no? Bueno, ¿cómo te sientes al colaborar, al donar estos artículos? Pues yo me siento bien, que necesiten que llegue a Valencia y yo los animo a que vengan a Congelado de Germania, en Lanzarote, en Playa Onda, para poder colaborar, para llevárselos a Valencia. Oye, la gente es joven, eso es lo que me llama la atención, que también se unen a esta lucha, ¿no? Sí, sí. Sí, verdad. Bueno, recordar también que no solo se recogen alimentos y artículos no perecederos, no solo en la isla de Lanzarote, sino también en esas diferentes sedes. En Fuerteventura, en Las Palmas y en Tenerife. Y bueno, yo reicido otra vez y animo a la gente que se anime a colaborar, porque la verdad es que el pueblo no necesita, ¿vale? Sí. Congelado de Germania, Playa Onda, calle El Caidero, número uno. Bien, perfecto. Ya saben, somos hermanos, todos estamos con Valencia. Gracias, Rosy. Pues ya lo saben, todos aquellos que vivan en la isla de Lanzarote, que tienen un punto de recogida de enseres de alimentos y de equipamiento en Congelado de Germania, en Playa Onda. Nosotros seguimos una y veinte y hasta ahora avanzamos a alguno de los contenidos que veremos en pocos minutos aquí en Ponte al Día. Hablamos hoy de una tendencia muy extendida en Canarias, pero no por ello menos peligrosa, la automedicación. ¿Recurren ustedes a medicamentos sin prescripción médica? Hemos salido a la calle a preguntarles. ¿Tú en tu casa? ¿Qué es lo que tienes? Te lo voy a enseñar. Sobre todo paracetamol e ibuprofeno. Eferalgam, para el dolor de cabeza. De verdad que soy muy sana, el paracetamol y el nolotipo a la cabeza. No soy de medicarme, me da mucho miedo. Aquí en Gran Canarias tenemos con los vecinos de Tenoya que están más que indignados. No entienden, por ejemplo, por qué hay tanta suciedad, porque hay una parte del barrio que no tiene alcantarillado y porque esta carretera no tiene salida, que para usted puede ser un problema. Sí, sí, sí. Esto es un problema porque es un carril solo, viene un coche para aquí, viene la ambulancia, pues se la ve fea también. Vamos a contarles todos los problemas que están teniendo los vecinos de Tenoya aquí en Punta al Día. No te lo pierdas. Y hoy también les hablamos de los beneficios de traer a nuestra mascota al trabajo. Hoy nos hemos venido hasta una empresa en Gran Canaria y vamos a conocer la historia de Vanessa, que es la dueña, como aquí lo pueden ver, de Peque. Se lo contaremos aquí todo en unos minutos en Punta al Día. La luz, el agua, la hipoteca, el teléfono, la letra del coche... Las facturas nos golpean con dureza. ¿Cuántas paga usted al mes? Agua, luz, internet, ¿qué más? La comunidad, el teléfono, el agua, la luz, el gas, lo de los muertos. No se preocupe. A continuación, un economista nos explica cómo defendernos de esos golpes aquí, en Punta al Día. Ya estamos de vuelta aquí en directo en Televisión Canaria, en Punta al Día. Se lo avanzábamos antes de irnos a publicidad. Hoy vamos a hablar de una tendencia muy extendida en Canarias, la de consumir medicamentos sin prescripción médica, la de la automedicación. Y tenemos varios datos al respecto, porque Canarias es la sexta comunidad donde más nos automedicamos. Hasta un 37% de la población lo reconoce. Además, esta situación tiene un claro rostro femenino, según el último estudio de salud y estilo de vida elaborado por Aegón, así como un aumento de las personas entre 41 y 55 años. Para seguir profundizando en este asunto, Pedro, te dejo por aquí. Y ustedes, vénganse conmigo, que ya nos acompaña María Jesús Oliver, farmacéutica. Muy buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bueno, María Jesús, vamos a hablar hoy de automedicarse. Y lo cierto es que es muy común y probablemente muchas de las personas que nos estén viendo desde casa les ha sonado esto de me voy a tomar esto que a ella le va bien y me han dicho que puede ir mejor. O tengo esto en el armario de los medicamentos que me lo recetaron para un dolor de cabeza y ahora, ¿por qué no? Y tendemos a utilizar este tipo de recursos. Pues sí, es una tendencia bastante extendida. No lo sabía que Canarias estaba tan a la cabeza de este mal hábito de automedicarse. Evidentemente es un peligro automedicarse porque en muchas ocasiones nos puede provocar efectos indeseables y sobre todo en personas que puede llegar incluso hasta producir la muerte. Antes de adentrarnos en los riesgos, en las consecuencias como farmacéutica, ¿va mucha gente pidiendo determinados medicamentos sin receta y bueno, probablemente para automedicarse? Sí, muchas veces por una patología menor piensan, bueno, ¿para qué voy al centro de salud voy a la farmacia? Que en ese caso tampoco estaría tan mal porque si tú vas a la farmacia a comprar un medicamento tú le puedes preguntar al farmacéutico y que él te guíe. En el caso de una patología más grave, yo como farmacéutica siempre le derivo al médico. El problema sobre todo para mí de la automedicación es cuando tenemos en casa un medicamento y sin ningún tipo de criterio nos lo tomamos porque otras veces nos ha ido bien o porque mi vecina me lo dijo o porque mi pareja lo tiene en casa y me lo tomo. Que incluso hay veces que la gente toma hasta medicamentos caducados o que no se han conservado bien porque todo eso requiere una conservación adecuada. El titular de todo esto, que automedicarse no es un juego y que entraña muchos riesgos y consecuencias y es de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Qué riesgos, María Jesús? Pues mira, pueden haber riesgos leves pero también puede haber riesgos muy graves. Por ejemplo, primero, la aparición de toxicidad. Primero, porque nuestro organismo no lo tolere bien. Segundo, porque como te he dicho, que hay gente que no ha habido una buena conservación porque no ha estado en un lugar fresco y seco. Hemos los medicamentos caducados que la caducidad a veces es tan pequeña que ni la vemos. Lo guardamos ahí, puede estar años y años en nuestra casa. Luego, por ejemplo, en pacientes polimedicados, pues que ese medicamento interfiera en la absorción del otro que estamos tomando. Eso no es el mejor de los casos porque hay muchas veces que se puede producir una interacción que nos produzca desde un dolor de cabeza hasta un shock anafiláctico, ¿sabes? Automedicarse también puede tener un síntoma de adicción a determinados medicamentos, María Jesús. Bueno, claro, porque el tema es que en una casa, si somos varios en la familia, puede haber hasta psicotropos, benzodiazepinas y medicamentos que a lo mejor una persona se lo toma un día puntual para dormir y de repente le produce una adicción, claro que sí. Si estamos tomando un medicamento con prescripción médica, ahora nos preguntamos ¿y si nos automedicamos? Y nos tomamos otra cosa que, bueno, en su momento me ha ido bien, ¿es conveniente o no? No, al revés, o sea, si ya nos estamos medicando para una patología, siempre que yo piense, o sea, siempre que vaya a tomar otro medicamento mínimo, preguntar al farmacéutico y ver si realmente esos dos medicamentos son compatibles. Me pregunto yo, María Jesús, si los canarios y canarias son conscientes del peligro de automedicarse y sobre todo me pregunto qué medicamentos tomamos con más frecuencia, hemos salido a la calle y esto nos han dicho. Hoy me he levantado con algo de malestar corporal, así que voy a mirar en el botiquín que me puedo tomar. Vamos a ver qué tenemos por aquí, para el resfriado, para acetamol. No sé si tomarme algo de aquí o en estos casos lo ideal es ir al médico. ¿Qué es lo que suelen hacer ustedes? Pues vamos a comprobarlo. Estamos hablando de medicamentos de automedicación. Tenemos este botiquín aquí, tú en tu casa, ¿qué es lo que tienes? Te lo voy a enseñar. Sobre todo paracetamol e ibuprofeno. Eferalgán, para el dolor de cabeza. Y paracetamol de un gramo, de un gramo, sí. Para el dolor de cabeza también. Sí, muscular también paracetamol, es que no me gusta el ibuprofeno. Creo que es malo. El frenador, el frenador cómplice porque cuando está resfriada y surte muy buen efecto. No sé si tienes paracetamol. Mira, paracetamol. Me tomaría un paracetamol cada ocho horas normalmente. Paracetamol. ¿Me lo he tomado? Sí, claro. Cuando lo que ves. Luego, por ejemplo, también tenemos para dolores de estómago, protector de estómago. ¿De esto también te tomarías algo? No, de ahí me lo pensaría un poco. De verdad que soy muy sana. El paracetamol y el no lo tipo en la cabeza. No soy de medicarme. Me da mucho miedo, no sé, las consecuencias. Y si lees los prospectos, menos todavía. Lo que no tomaría sería antibiótico. Siempre bajo la supervisión de un médico. Porque es un error automedicarse. Después vienen los problemas. ¿Les suena? ¿Les es familiar? Paracetamol, nolotil, ibuprofeno. ¿Qué opinas, María Jesús? Pues mira, como he podido ver, la gente el paracetamol y el ibuprofeno lo tienen como pastillas de goma. O sea, es decir, la gente se lo toma para el día a día. Sobre todo, además, la cantidad. Paracetamol de un gramo, que lo dijeron en varias ocasiones, y el ibuprofeno de 600, que sí es verdad que únicamente es bajo receta, si no me equivoco. Y el paracetamol de un gramo ahora también es con receta. ¿Por qué? Porque tomarte un paracetamol de un gramo, para a lo mejor un simple dolor de cabeza, es una barbaridad. Igual que el ibuprofeno de 600, ahora sin receta solo se puede vender el de 400. Y ojo, que habrá gente que piense que para ella, dijo una señora, a mí es que el ibuprofeno no me gusta, es malo. Bueno, o sea, ¿cuánto de malo es el ibuprofeno y por qué no el paracetamol? Porque al final, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Y bajo ningún concepto, quitando alguna patología leve que podamos tener, debemos consumirlos alegremente. Aquí en casa ahora mismo están viendo algunos de los medicamentos que les estamos mostrando. Ahí lo tienen, estos medicamentos están justo delante de María Jesús. Y vamos a preguntarles qué tipo de medicamentos son y si es posible tomarlos sin prescripción médica y en qué circunstancias. María Jesús, cuéntanos. Bueno, pues mira, aquí realmente quitando el eferalgán, que es paracetamol de un gramo, y esto que es paracetamol también de un gramo, quitando esto, todo esto sin receta. Es decir, o sea, estos son antigripales, que es paracetamol con otros principios activos, antiácidos, antihistamínicos, el Fortasec y el Nexium, que es un protector de estómago. Ahora bien, es verdad que, por ejemplo, nos levantamos un día medio constipados, así como un poco de resfriado y tal, o metemos un resfrenador en casa. En principio, parece inocuo decir, bueno, me tomo un resfrenador un par de días hasta que se me quite. No debe pasar nada, en principio, pero si esa persona está polimedicada o tiene una enfermedad de base o está tomando otra cosa que interfiera con el paracetamol, a lo mejor sí que es un problema. Entonces, yo animo a la gente que antes de tomarse cualquier cosa, por muy inocua que le parezca, se acerca a su farmacia, farmacia de su barrio, de su pueblo, que tenemos todos una farmacia más o menos cerca, y pregunte. Aprovechando que eres farmacéutica y que tenemos por aquí, porque además considero y creo, no sé si me equivoco, que puede ser lo más común. Hoy me he levantado con un poquito de dolor de cabeza. Ay, hoy no me encuentro muy bien. Me voy a tomar un ibuprofeno de 400, de 600, un ibuprofeno. ¿Conveniente, no conveniente? ¿Qué recomendarías? Hombre, vamos a ver, si tú te has tomado otras veces un ibuprofeno, un paracetamol y no te afecta, y no estás tomando nada más, bueno, te lo puedes tomar, no vas a ir a lo mejor por un dolor de cabeza, yo entiendo que no vas a ir al centro de salud cada vez que te dura la cabeza, o a lo mejor te da pereza ir a la farmacia a preguntar al farmacéutico, mire, yo me puedo tomar un ibuprofeno, lo que pasa que, por ejemplo, si yo tengo un paracetamol de un gramo en casa porque el médico me lo recetó, porque tuve gripe el año pasado, es más conveniente partir ese paracetamol y tomarme 500 gramos, que es mucho menos tóxico para nuestro organismo, que tomarme uno de un gramo, que un montón de gente lo hace, igual que el ibuprofeno de 600. Por eso te preguntaba, precisamente, María Jesús Oliver, farmacéutica, gracias, como siempre, por las aclaraciones y las explicaciones, es un gusto. Y en este punto, 38 minutos pasan de la una de este mediodía, de este miércoles, continuamos tratando más asuntos con ustedes y también con Pedro, adelante. Sí, seguimos avanzando en punto al día y también haciendo partícipes a nuestros telespectadores, dando voz a sus preocupaciones, y lo cierto es que preocupados están, por ejemplo, en Valsequillo, porque hay un grupo de vecinos y senderistas que transitan la zona quieren denunciar un vértido de aguas fecales en el barranco de San Miguel. Nos cuentan que llevan muchos años denunciando esta situación, pero a día de hoy, y línea de Santana, esa solución no ha llegado. Estás ya en uno de esos puntos claves. Sí, nos encontramos ahora mismo en una de esas zonas contaminadas del barranco, pero los vecinos y también senderistas, como en este caso, es tanto Samuel como Dai, los aseguran que se encuentra por varias partes. Ahora mismo estamos pisando, Samuel, buenas tardes, lo que son aguas fecales, ¿verdad? Que llevan, como dicen ustedes, más de 15 años corriendo por este barranco. Sí, hay varias localizaciones, son fáciles de encontrar cuando transitas por la carretera general, porque ves por la vegetación verde, este tipo de vegetación de cañas que crece fácil con cualquier tipo de agua, y estas aguas negras hacen que sea fácil estas fugas localizarlas transitando con el coche. Hay varias, es increíble el tiempo que lleva, donde está localizada, porque al final estamos al lado del puente de San Miguel, y cómo explicarlo para decirte que esto es agua de una vasija, de una lavadora, de todo, todo esto termina filtrándose y contamina las aguas subterráneas que tenemos en Belsequillo, que son una joya. Claro, es que no es agua de precipitaciones, no es que haya llovido estos días, es que es agua, como decimos, sucia, ¿no? Agua que viene con bastante basura, y sobre todo, Samuel, a mí lo que me decías es que también te preocupaba el futuro, ¿no? ¿Este agua cómo va a seguir así con el paso del año? Claro, tendremos generaciones, mi hija tiene 10 años, pues cuando tenga 50 estarán hablando de una forma muy normal como los nacientes de agua están contaminados. La realidad es esta y es hoy, este es el presente que tenemos en el cual no estamos haciendo mucho caso. Sin embargo, vemos, por ejemplo, en Valencia, como después de una semana con la tragedia que han vivido allí, ya están preocupados de la contaminación y los focos que eso derivan de diferentes enfermedades. Y aquí, pues, esto me da miedo estar aquí ahora mismo. Lo que puede suponer eso para ustedes, Samuel, vamos a pasarnos también con Daylos, porque Daylos, tú me aseguras que ya esto lo han denunciado al ayuntamiento desde hace cuatro años, pero que les han hecho caso omiso. Correcto, buenas tardes. Pues sí, llevamos ya, bueno, lleva 15 años lo que es el problema. Y hace cinco años que nosotros hemos denunciado en las instituciones, tanto Gobierno de Canarias, Seprona, Policía Local, Ayuntamiento de Balciquillo, Aguatetelde. Y, lógicamente, se han sacado presupuestos con unas cantidades bastante elevadas. Hablamos de 404.000 euros por un lado, 44.000 euros por otro lado. Y, pues, seguimos viendo el problemón que tenemos con las aguas fecales. Y, como dice el compañero, pues esto nos sigue afectando a nuestro futuro, sigue afectando a nuestros subsuelos, a nuestras aguas y, sobre todo, a nuestro patrimonio tan bueno que tenemos. Bueno, Samuel, muchísimas gracias por habernos atendido, por hacernos llegar esta denuncia. Nosotros también hemos pedido esa versión al ayuntamiento, en este caso de Balciquillo, que nos ha indicado que todas las incidencias que se producen en la red son trasladadas a la empresa responsable del mantenimiento y que, si esta es una nueva incidencia, se remitirá al servicio para que mañana se desplacen hasta este lugar. Pero, como ya han escuchado, ello es un problema que arrastra desde hace 15 años atrás. Sin lugar a dudas, es importante hacerse eco de esta denuncia y, si se tiene que volver a tramitar, se vuelve a tramitar. Y todo, precisamente, para que le den solución a todos. Y, bueno, que ya no podemos ni hablar, porque esto es aquí la pasada. Así nos interrumpen y venga, a repartir dinero. Bueno, pues ya lo saben, que toca jugar con todos ustedes, que toca intentar repartir dinerito. Así que no les vamos a hacer esperar mucho más, porque de momento tenemos aquí algunas personas que están esperando. Vamos con la primera, Ana Lucía de Tenerife. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarla. ¿Qué nombre más bonito tiene? Ana Lucía, me encanta. ¿Desde qué punto de la isla? Sí. Desde Guía de Isora. Desde Guía de Isora, al sur de la isla de Tenerife. Bueno, Ana Lucía, vamos ya a jugar. Primera cifra. Vale, pues empezamos el 5. Venga, por el 5. Vamos a ver qué se esconde detrás del 5. El 5 no lo han dicho hoy, yo creo. No, y a la gente le gusta mucho el 5. Venga, vamos a ver, Ana Lucía. Al. Vale. Venga, a partir de aquí hay un par de combinaciones. Tienes por donde caminar, como quieras. Ok. Vamos a ver qué número elegimos ahora. El 2. El 2. Venga, marcamos el 2. A ver. ¿Qué nos lleva? ¿Por dónde nos lleva el 2, Ana Lucía? ¿Desvelamos? No ha podido ser. No ha podido ser. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un fuerte abrazo para Guía de Isora. No, muchísimas gracias a ustedes. Un besito. Venga, otro día. Chao. Nosotros seguimos, seguimos jugando y saludamos ya a José Manuel de Gran Canaria. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, José Manuel. ¿De dónde nos llama? ¿De qué parte de Gran Canaria? Llamo de Artenara. De Artenara. Ay, qué bonito. Me encanta la plaza de Artenara. Te lo tengo que decir, porque siempre que me dicen, mira, me voy de viaje para la isla de Gran Canaria, dime sitio, el primer sitio que digo siempre es Artenara. Que lo sepa usted, José Manuel. Me encanta. Oye, José Manuel, ¿qué te ha motivado a mandar un mensajito y concursar? Pues mira, que tengo unos días libres y entonces pues aprovecho para llamar. Muy bien, y para vernos, que eso es importantísimo, José Manuel. Sí, también, también. Venga, vamos con esa primera cifra. El 3. Ya, marcamos el 3. Ya hemos desvelado alguna casilla, así que juega con un poquito de ventaja. Venga, vamos a desvelar qué hay detrás del 3. Ponte. Venga, pues mira, lo tenemos facilito porque podemos, tenemos varias opciones. Sí. Siguiente. Pues voy ahora a por el 7. Ya, marcamos el 7. Me da ni que José Manuel ya estuvo pendiente antes. Ay, yo sé yo, lo sé yo. Vamos a desvelar el 7. Venga, vamos a ver. Ay, pues no ha podido ser, José Manuel. A seguir intentándolo y a seguir viendo Ponte al Día. Un fuerte abrazo para Artenara también. Gracias. Vale. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Vamos con otra llamada. Esto no para esto, no para. Carmelo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si no me equivoco, ¿desde Fuerteventura? Sí, de Fuerteventura, de la Punta de Jandía. Uy. Fuertito de la Cruz. Ay, qué rico. Qué envidia nos das. Ay, pues sí, la verdad. Un bañito por allí. Bueno, tenemos el panel, Carmelo, del 1 al 9. Venga, empezamos. 1, 5, 9. Ya yo lo digo todo de una vez porque yo tengo fe. Mira. Oye, qué concursante más decidido. Pero vamos a ir por partes. El 1. Marcamos y desvelamos ya. El 1. Porque ya sabemos lo que va a decir. Día. Venga, marcamos el 5. No habíamos tenido un concursante tan decidido. Me encanta, Carmelo. De verdad te lo digo. ¿Desvelamos? Vamos. Al. Carmelo, ¿está nervioso? No, yo tranquilo, relajado. Si come un poquito de vidilla. Claro, porque está el Jandía ahí. Claro, qué templanza. Así hasta yo, Carmelo. Claro que sí. Vamos, juego todo lo que tú quieras. Venga. Vamos allá. Vamos a desvelarlo. A ver si hay suerte. Ay, pues yo que pensaba que se lo iba a llevar con tanta decisión. Pues nada, Carmelo. Gracias por concursar. Gracias. Un besito. Vale. En 3, 2, 1. Fíjate, 3, 2, 1. Aquí estaba el nombre de nuestro programa. Oye, me gusta, me gusta este tipo de concursantes porque lo tienen muy claro. Lo voy a poner con la suerte. Tú te quedaste con la reacción de Carmelo cuando vio que ya no había ganas. Ah, pues nada. Pero bueno, hay que seguir confiando y hay que seguir participando, Carmelo. Pero bueno, otra vez puede seguir confiando. Esa es la actitud en cualquier caso. 1 y 47. Nosotros después de este pequeño impas volvemos a hacernos eco de sus denuncias vecinales. Nos vamos en concreto hasta el barrio de Tenoya, en las palmas de Gran Canaria, porque allí los vecinos echan en falta más mantenimiento de su zona. Y es que consideran que el estado actual es sinónimo de un abandono por parte de las administraciones. Vámonos hasta allí, hasta esa zona, ese barrio de Tenoya, Isaias Santana. Una representación bastante amplia de este barrio de Tenoya está aquí hoy presente. Hay muchísimas cosas que contar. Aquimo, tú eres presidente de la asociación La Basura. Aquí se nota mucho. La basura ha sido una pasada, una pasada. Llevamos sin barrendero desde el mes de abril. Ya empezó uno porque el ayuntamiento contrató 164 personas y ya empezó uno desde el lunes. Pero tiene que compatibilizarse con un curso también. Y este pueblo es súper grande, ¿sabes? Y tiene un montón de callejones y vías que no las puede atender toda una persona. Se nota que es grande. Es que me gustaría... Todos los vecinos, todos ustedes están aquí para defender hoy a su barrio, ¿no? Necesitan defender a su barrio. Sí, claro que sí. ¿Y esta carretera? ¿Por qué es tan importante esta carretera? Bueno, díganoslo usted. Decía que incluso la ambulancia no puede pasar. No tiene salida. No tiene salida. Bueno, si haría ahí una carretera, un carril más que sea, pues habría mejor para todos, hasta los ciudadanos de aquí. Entra por aquí, sale por allí. ¿Creen ustedes que esto es un peligro acá? Es un peligro bastante grande. Y cada vez... Es un embudo, me decía, ¿no? Esto es un embudo porque no tiene salida. Donde yo vivo, que vivo para atrás, no tiene asfalto, es de barro, le han puesto un poco de estos cementos y lo tiene destrozado. Yo tenía a mi marido con un Alzheimer que hace tres años que falleció y no lo podía traer aquí para que viniera los de dependencia a buscarlo porque desde allá, aquí, no podía venir ni con una silla de ruedas. Y encima dicen que los vecinos, que hay algunas personas que tienen un solar que se ofrecen a expropiarlo para que pase una carretera, pero el ayuntamiento ha dicho que no. ¿También en las alcantarillas? ¿Hay 20 viviendas o más de 20 viviendas sin alcantarillas? Un 20% del pueblo no tiene alcantarillado. Y el resto es de los años 60. En Mesa y López, cada cuatro años o cada diez años lo abren para renovarlo, pero en Tenoya no se ha puesto el que falta, ni el que está de los años 60. Si aquí lluviera mucho, sería un desastre. No, que vayas a demostrarse un momento que se le ha dado por los enchufes. No, un desastre no, sería peor que en Valencia. Primero porque las tapas de los registros de poliviales no se han limpiado nunca. Nunca, pero estamos pagando el dinero. Hay un dinero destinado para ello desde el año 2019 y nada, no se ha ejecutado, nada, ni empezarlo, ni adjudicarle la obra a una empresa, nada. 132 mil euros, que eso para el ayuntamiento de Las Palmas es calderilla. El biogestero, que me querías comentar también. El biodigestor, aquí tenemos al presidente de la plataforma. El biodigestor es una obra ilegal, según la ley, según el plan general, según el pío del Cabildo. El Cabildo le quitó la calificación en mayo, en enero de 2017. El gobierno de Canarias archivó el expediente, pero, milagro, algún técnico, que sabemos quién es, del ayuntamiento, ha estado dando los permisos para que durante siete años estuvieran trabajando en un biodigestor que va a trabajar 72 toneladas diarias de lodos, de depuradoras y de fuerzas scepticas. Que no sabemos cómo, porque la única vía de acceso que tiene es este. Otra vez el problema de la vía. No sabemos cómo lo van a hacer. Son muchos más problemas los que tienen los vecinos de esta novia, y la verdad es que no nos da, yo creo que ni siquiera parte del programa para poder atenderlos, pero hemos estado con ustedes hoy, y esperemos que se arregle, que todo poco a poco se vaya arreglando, y que ustedes, como vecinos que están aquí defendiendo lo suyo, pues que vivan en un barrio feliz. Aquí se sabe el coste de esta carretera, porque desde el año 2010 hay un anteproyecto que sale 700.000 euros la carretera, desde la alcantarilla esa, urbanizar todo esto y darle salida a la bella sombra, 700.000 euros. Pero es mucho dinero, los 170 millones de la Metro Guagua, no es mucho dinero. Bueno, yo creo que un aplauso para todos los vecinos que están aquí hoy presentes y que están haciendo todo lo posible para que su barrio esté en condiciones dignas. Gracias Isaias, y gracias también a ese grupo de vecinos por contarnos su historia, su denuncia, son muchas las preocupaciones de ese barrio de Tenoya, y nosotros estamos aquí para eso, para hacernos eco. En cualquier caso, también hemos preguntado por esta cuestión al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Bueno, dicho esto, avanzamos con el programa con más contenidos, y a continuación les vamos a hacer una pregunta. ¿Saben ustedes lo que es el Curly? Pues es esto que van a ver a continuación. ¡Madre mía! Pues el pelo rizado, el pelo a lo afro. Oye, pues mira, te quedaste bien, es como una cantante así de los 60 norteamericana. ¿Y a ti cómo te quedaste? No, a mí fatal. Yo te digo que yo a esta edad que tengo yo ya, con tener pelo me conformo, me da igual rizado que el hizo. Pero porque lo tienes como muy levantado, chico. Sí, no sé, se pasaron con la permanente igual, un poquito. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Bueno, pues lo Curly, lo rizado parece estar de nuevo de moda, y es una tendencia, oye, que ha llegado nuevamente para quedarse. Sí, bueno, porque históricamente siempre hemos visto, sobre todo últimamente, pues el pelo más liso, también por comodidad. Entonces parece que estamos hablando de un nuevo cambio de paradigma, pero ¿a qué se debe? Pues vamos a convertir el plato de Ponte al Día en nuestra peluquería de hoy y ya nos acompaña en plato nuestro maquillador y estilista Víctor Santana. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Acompañada de nuestra compañera Ari Negua, compañera de producción. Nos vamos a acercar por aquí porque precisamente vamos a hablar del Curly. Y es que ahora está como muy de moda, Víctor. Ahora está como muy de moda y no hay que tenerle miedo, porque muchas veces parece más sacrificado de lo que es. Entonces, en el caso de Ari Negua, cuando llega alguien, lo principal es preguntarle qué te estás usando. Por suerte ya todo el mundo usa productos para el pelo rizado y hay muchísimas peluquerías, cortes específicos. O sea que... bien. Víctor, ¿y tú como estilista? ¿Tú crees que esto es una moda pasajera o que ha llegado para quedarse? ¿Que van a ser más mujeres, incluso también hombres, que apuestan por el pelo rizado? Yo creo que se va a quedar, porque al final el pelo está mucho más sano. No, vale, al principio da miedo, pero yo creo que sacrificar el pelo a la plancha o al secador, mucha gente va a optar por dejarlo. Es que precisamente, son muchas también las personas más reconocidas, más famosas que han optado por el pelo rizado, antes lo tenían liso, bueno, también por las modas, ¿no? Y a día de hoy, como decías, hay muchos productos, también tenemos este secador, que hay un poquito de aire, pues también viene bastante bien. Ari Negua siente, porque Ari Negua precisamente se cuida mucho del pelo. Sí, y si lo sabes usar, ella, por ejemplo, solo usa un activador de rizo por las mañanas, y si quiere un poco de difusor, pero ya no se usa nada más. Que al final, si queremos tener el pelo liso, lo dañamos, ¿no? Con las planchas y con todo ese tipo de herramientas. Sí, yo creo que me parece también un poquito sacrificado el tener que, por moda, tener que planchar el pelo, que así estuvieron muchos años, que el pelo era liso, liso completamente, y eso al final lo castiga mucho más. Bueno, pues a seguir potenciando el rizo. Y yo quiero también una foto con el pelo rizado. Ah, bueno. No te preocupes, que la vas a tener con lo que les gusta aquí. Tranquilo, a nuestros compañeros les gusta mucho este tipo de cosas. Un montajito. Bueno, les dejamos por ahí, trabajando el pelo rizado de nuestra compañera, Ari Negua. Y en este punto seguimos hablando de la magnitud de esta moda, que también ha llegado a Canarias. De hecho, tanto es así que el próximo 10 de noviembre se celebra en las Palmas de Gran Canaria. El tercer encuentro, Curly de Canarias, orientado a aquellas personas que tienen precisamente el pelo rizado. De ello vamos a hablar a continuación, vamos a conocer detalles de este evento. Lo vamos a hacer con Sara acá, ¿no? Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Con la directora de este evento, Sara, ¿cuáles son los objetivos principales de este encuentro, de este evento? Bueno, pues sobre todo simplificar la información que hay sobre el cuidado del cabello rizado, porque hay muchísima información y eso hace que, bueno, que la gente se crea que es muy lioso, que supone muchos productos. Entonces vamos a simplificar esa información con nuestros talleres, vamos a generar comunidad, que la gente se sienta acompañada, no estamos solas. Y, bueno, también vamos a trabajar la autoestima, que también es muy importante trabajar desde dentro para poder luego lucir tu cabello natural, sea como sea. Sara, ¿tú notas que hay más personas que deciden, de alguna manera, salir del armario y apostar por el rizo? A ver, es que la base es que, por ejemplo, en Canarias, yo creo que más del 70, 80% de las personas realmente son al menos onduladas, ¿vale? Gracias a esto del método Curly, este boom, lo que ha hecho es que la gente empieza a decir, bueno, pues, ay, yo tengo la onda así un poco, bueno, en Canarias se dice, tengo el pelo estofado, ¿no? Cuando no tiene mucha forma. Y la gente se está empezando a plantear, ay, que mi pelo natural es así, y cómo se cuida, y se está viendo mejor. Entonces, al final, ha habido un cambio, pero yo creo que también va asociado a que la gente cada vez más quiere ser más ellas mismas, ¿no? Entonces, si tu pelo es así, ¿por qué no llevarlo así? Claro. Ya por último, Sara, queremos que, bueno, que promociones este evento que tiene lugar el 10 de noviembre para todas aquellas mujeres que tienen el pelo rizado, ondulado, encrespado, estofado, como sea, que se acerquen hasta allí, así que adelante. Bueno, pues, este domingo ya tenemos el encuentro, pueden conseguir toda la información más detallada, y si quieren acudir toda la mañana, la tarde, como en nuestra web, vale, en Contra Natural Canarias, como dije antes, va a haber muchos salpositas y muchos detalles que siempre hacemos en los eventos, pero sobre todo, esa comunidad rizada para arroparte, por si quieres empezar a cuidar tu cabello y sacarle partido, muchos talleres, pasarte bien, y también autoestima. Que es lo más importante, sin duda, este encuentro. Curly de Canarias, Sara, muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte, que vaya todo estupendamente. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, nosotros seguimos, cambiamos radicalmente de asunto, son muchos los que tienen perro en casa, o somos muchos los que tenemos perro en casa. A veces no nos queda otro remedio que dejarlos solos unas horitas o incluso llevarlos a una guardería. Pero, ¿qué les parece si ahora se permite llevar a los perros al trabajo? ¿Cómo lo verían? Bueno, pues eso ya es posible y de hecho nosotros hemos encontrado un ejemplo en una empresa de la isla de Gran Canaria, donde ya han implantado esta iniciativa. Ilinia e Ilenia Santana, ¿cómo lo llevan a cabo? Cuéntanos. Pues sí, Pedro, concretamente esa empresa de la que hablas es Bioconstrucción. Nosotros nos hemos venido pues para conocer la historia, en este caso, de Vanessa, que es la dueña de Peque, ahí lo pueden ver, está perfectamente acomodado, se sienta al lado de ella sobre la mesa y como nos estaba comentando ella, se pasa toda la semana. Ahora hablaremos con ella, pero primero me gustaría hablar con Matías, que es el gerente de Bioconstrucción. Matías, buenas tardes. Buenas, muchas gracias. Oye, cuéntame, ¿en qué momento llega esta propuesta? Pues por uno de los pilares de nuestra empresa, que es el sentido común. Pues un día hablando con Vanessa, le pregunté por qué solo podía trabajar media jornada y me decía porque tenía un perrito en casa que no podía soportar estar solo y yo, ¿por qué no viene a trabajar contigo? Y bueno, y esa fue la iniciativa de decir, oye, que nosotros estamos encantados de que Peque esté aquí porque aparte que nos anima, te alegra el día porque está siempre haciendo monería, pues es algo normal que haya un perro, digo, en alguna casa o en una empresa o un restaurante, pues ya es algo muy normal. Me imagino que Vanessa nunca te lo preguntó porque quizás esto no está tan normalizado, ¿no? Pero en tu caso, por ejemplo, lo normalizas perfectamente. Sí, para mí sí, yo desde pequeño he tenido animales y creo que son una parte fundamental para cualquier persona. o sea, el desarrollo de cualquier persona es mejor con un animal que sin un animal. Yo creo que está muy bien tenerlos cerca siempre. Qué bonito. Dime, Pedro. Los empleados, los trabajadores de esa empresa pueden llevar todo tipo de perros, pero este que estamos viendo es como demasiado tranquilo y de verdad da gusto tenerlo, pero es que todos los perros no son iguales. Vamos a preguntarle rápidamente de nuevo a Matías. Matías, ¿podemos traer cualquier tipo de perro más grande, más pequeño? Sí, aquí hay espacio, tenemos por suerte el corazón grande y no hay problema. Y además una terracita donde ellos pueden jugar. También hay terraza, pero ya ves que enseguida se suben a la mesa y ya pueden disfrutar de la oficina como todos nosotros. A Peque, en este caso no le hace falta. Vamos a pasarnos a hablar con Vanessa que es su dueña. Vanessa, tú me decías que para ti pues es un alivio, ¿verdad? Poder contar con una empresa que te permita traer a Peque. Sí, por supuesto. A él no le gusta estar solo en casa y la verdad que la pasamos muy tranquilos. Oye, además me comentabas que tú no es la primera vez que traes a tu perro a un trabajo porque tú también con anterioridad lo hacías, ¿no? Sí, en otra empresa que estuve también me dejaban llevarlo, también es porque es muy tranquilo. Claro, que además miras que es que parece un peluchito, Peque. Ay, pobrecito que es que es tan mono. Vanessa, pues muchas gracias. Esto para, bueno, para el bienestar del trabajador es muy importante también para ti. claro que sí. Nos gusta estar juntos siempre. Gracias, como ven, una empresa que apuesta por el bienestar animal, pero también muy importante el bienestar del trabajador. Gracias, Ylenia. Pues precisamente de eso vamos a hablar a continuación, sobre todo, qué beneficios puede tener en este caso para el trabajador ir con su mascota al puesto de trabajo. Lo vamos a abordar con Marcos Kenneth, psicólogo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tiene beneficios esto de ir al trabajo con nuestros perros? Efectivamente, sí los tiene porque entramos en un área de la prevención de riesgos laborales que es la psicosociología. La psicosociología estudia los diferentes parámetros que pueden afectar al bienestar o malestar del trabajador o trabajadora. En este caso, en el tema de las mascotas, digamos que incide en las relaciones sociales. Entonces, estas relaciones sociales en el trabajo son muy importantes porque atenúan el estrés. Entonces, esta atenúan el estrés de alguna forma se da tanto por, digamos, el carácter del animal como el buen ambiente que suele generar en los lugares de trabajo. Pero hay que matizar. No siempre tiene por qué generar buen ambiente. Es claro, porque todos los perros no son iguales. Eso por un lado, porque si hablo yo, por ejemplo, de una perrita que tengo en casa, digamos que es un poco más movida que esta que ha salido ahí y no sé si la tendrían encerrada en la terraza porque si no para de moverse el tapelo o bien si en el lugar de trabajo hay personal que es alérgico a los perros que puede ocurrir, pues generaría también incomodidades y molestias y digamos que la incendría sobre estos factores psicosociales no sería la misma. Marcos Kener, nos quedamos con su participación y con sus consejos en este sentido. Tenemos pequeños problemas ahí de comunicación. Igualmente agradecidos. Un abrazo. Gracias. Un saludo. Bueno, beneficios para los trabajadores pero también para los propios perros, para los propios animales. Vamos a ver cómo les beneficia que nos los llevemos al trabajo saludando ya a Sara Pérez que es veterinaria. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oye, ¿cuáles son esos beneficios para los perros en este caso si nos los llevamos al trabajo? Bueno, los animales son seres sociales y todos los que tenemos perros sabemos que tu perro no es más feliz en ningún sitio que al lado tuyo. Con lo cual, bueno, pues para ellos es estupendo. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta algunos matices como bien venían diciendo las demás personas que han intervenido que no todos los perros se comportan igual y no todos los perros están cómodos en cualquier ambiente pero pensando en animales que están más o menos equilibrados y que les gusta acompañar a sus personas pues a todos lados la verdad que para ellos es muy beneficioso. ¿Crees que hablamos de una práctica que se debería de implementar en más empresas en Canarias? Claro, por supuesto sería lo ideal no solo por el bienestar como decíamos de los perros sino también al final yo pienso que todas las personas nos beneficiamos de la presencia de los animales que nos traen muchísimas cosas positivas. Así que bueno, pues tener en cuenta esos animales que tengan ansiedad por separación pues esto puede favorecer todavía aún más esa problemática y son animales con los que hay que trabajar precisamente el aprender a estar solos y animales que no sean muy sociables con otros animales pues quizás si a la empresa a la que van hay otro al final generan algunos conflictos entre ellos pero les decía partiendo de la base de un perro estándar general sin patologías de comportamiento suele ser muy beneficioso. ¿Sara, sufren mucho los perros si se quedan solos en casa cuando nos vamos a trabajar? Depende de la individualidad de cada animal hay animales que lo tienen como muy comprendido y entienden que no pasa nada que vas a volver y están allí en casa esperando a que nosotros regresemos y hay animales que sí que lo pasan un poco mal la solución en ese caso no es llevárnoslo es trabajar el por qué lo pasan mal solucionarlo ya después una vez lo tenemos solucionado y ellos entienden que pueden estar solos y que nosotros siempre vamos a volver y ahí sí daría el paso de llevármelo todos los días al trabajo no como parche por el hecho de que lo pasen mal sino trabajar esa parte y luego ya poder llevarnos. Sara, ya brevemente para terminar ¿cómo podemos trabajar esa parte para que el perro se quede tranquilo cuando nos vamos a trabajar si lo pasa mal? bueno hay que trabajar mucho las entradas y las salidas de casa es muy importante tendemos de esto podríamos hablar largo y tendido pero tendemos a cuando llegamos a casa saludar a los perros como claro nos ponemos contentos al verlos saludarlos como locos eso es a veces lo que genera como mucha excitación y mucho nerviosismo porque llegue ese momento tendemos a despedirnos mucho de ellos también que a veces hace que subimos un nivel de energía y de repente pum se cierra la puerta y nos vamos entonces se quedan con un nivel de energía mucho más alto en casa buscándonos pero bueno es un tema un poco me cuesta decirte en este pequeño tiempo cómo solucionarlo porque es un poco largo pero podemos hablar en otro momento si quieres de este tema y que además sobre todo que se puede trabajar con eso nos quedamos Sara Pérez gracias un abrazo gracias a ustedes buen día gracias un saludo yo me sé de uno en casa que le encanta esta iniciativa de poder llevarse los perros al trabajo fíjate tú que yo me imaginaba que la cosa iba por ahí y las preguntas también y es que tenemos mascotas y que bueno que estaríamos muy agradecidos que nos pudieran acompañar sin lugar a dudas bueno en este punto cuando pasan 5 minutos de las 2 de la tarde a la vuelta sepan ustedes que vamos a hablarles de cómo las facturas siguen asfixiando a los canarios y cada vez más a la vuelta hasta ahora hasta ahora la luz el agua la hipoteca el teléfono la letra del coche las facturas nos golpean con dureza ¿cuántas paga usted al mes? agua luz internet ¿qué más? la comunidad el teléfono el agua la luz el gas lo de los muertos no se preocupen a continuación un economista nos explica cómo defendernos de esos golpes aquí en Ponte al Día ya estamos de vuelta con todos ustedes en Ponte al Día afrontamos esta recta final del programa y lo vamos a hacer conociendo en primer lugar un duro testimonio dos años viviendo en autocaravana sin recurso con cáncer de colon es la delicada realidad a la que se enfrenta Walter Fabián es un hombre de 60 años que no tiene ingreso y que precisa de ayuda para poder salir adelante conocemos su historia Sara Sánchez si nosotros ya nos encontramos dentro de esta caravana la caravana de Walter y darle las gracias Walter por estar hoy aquí con nosotros hace dos años Walter tuviste que abandonar tu trabajo porque te detectaron una enfermedad y desde entonces pues perdiste prácticamente todo y decidiste comprar esta caravana para poder vivir si así es y la compramos como un tipo nueva pero faltan un montón de cosas pero por la enfermedad obviamente lo tuve que de donde vas más como está la situación entonces compramos esto y una vez que me detectaron la enfermedad yo vine aquí ya operado y todo y desde entonces llevas pues eso dos años viviendo en esta caravana en estos momentos Walter queda aclarar aquí a cámara que no recibes ningún tipo de ayuda o sea tienes cero euros en la cuenta 22 céntimos 22 céntimos que es mucho para el tomar así no de verdad no tengo nada los pocos que me ayudan ya obviamente parece mentira porque estoy llamando a todos lados y todo no 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 el Rotary Club viene a veces rezar para que no me corten el teléfono o pedir un euro ir juntando para que no me corten el teléfono ahora o sea tengo un medicamento que vale 30 euros y nada y claro también necesitas eso medicación para para tu enfermedad Walter tú te has puesto en contacto con la trabajadora social que es lo que te dice porque estás a la espera de cobrar un dinero sí en Arona la trabajadora social de Arona me está diciendo que está en trámite está en trámite claro en trámite se va a morir uno en trámite me voy a morir yo antes que esté en trámite entonces que dé una solución al INEM no puedo ir porque yo cuando estuve enfermo ellos me dieron dinero ok pero por lo menos dímelo ahora yo al INEM le debo 2.800 euros por estar enfermo entonces ¿cómo es la situación? no le puedo pedir a nadie por lo menos que me den algo y que lo quiten de ahí Walter incluso has tenido que llegar a plantearte vender cosas de esta caravana para poder subsistir para poder comer sí vendí un sillón que tenía de madera que me costó casi 90 euros y el mes que viene tengo que vender la nevera que la nevera fue una donación y si es una donación la tengo que vender por lo menos para ni he vencido y para poder pagar las cosas y por lo menos vender la nevera el mes que viene si no me dan la ayuda porque ya yo no doy más Walter muchísimo ánimo de verdad esperemos que esta situación pues encuentre su fin y por lo menos puedas cobrar ese dinero pues para poder comer para poder subsistir y de verdad te vuelvo a dar las gracias por estar hoy aquí con nosotros y esperemos que su situación se pueda arreglar lo antes posible gracias Sara es el testimonio de Walter en Tenerife necesita ayuda y también agradecemos que hayas cogido nuestro programa Ponte al Día para hacer ese llamamiento y ojalá le llegue esa solución lo antes posible nosotros seguimos hablando de dificultades dificultades económicas de como las facturas golpean mes tras mes a muchísimos canarios y es que pagar los recibos en tiempo y forma Cristian Cárdenas se está convirtiendo para muchos en una misión imposible completamente Pedro son facturas que asfixian a muchos canarios porque fíjense ustedes que canarias cada vez más personas tienen que destinar más de la mitad de su presupuesto anual a pagar solo la factura fíjense porque dicen los datos y además dicen también las sensaciones y lo que ocurre muchas veces en muchas casas del archipiélago y es que tenemos que sacar la calculadora para intentar hacer esos cálculos esas cablas de cuánto vamos a gastar a final de mes en estas facturas esa cifra 135.000 hogares son las familias que tienen que retrasar sus pagos a final de mes pagos de las facturas porque están con la soga al cuello pero vamos a seguir añadiendo elementos a nuestra coctelera fíjense en esta calculadora nuestra aquí lo tienen ese 15,8% que es lo que representa esa cifra de 135.000 familias en general en el cómputo del archipiélago seguimos sumando seguimos añadiendo elementos a nuestra coctelera esa cifra representa un aumento de más del 4% casi el 5% Pedro Wendy en este caso pues respecto a la última década Cristian ya querés nuestro hombre de los datos de las cifras cuáles son las facturas en las que más solemos gastar los canarios pues agárrense chicos porque realmente estamos hablando de cifras que son cada vez más complicadas de asumir para muchas familias vamos a empezar a contar aquí lo tienen hablamos de seguros de coche hablamos de seguros de salud hablamos de seguros de vida seguros de moto seguro de hogar fibra óptica y líneas de móvil hipotecas cuentas bancarias préstamos tarjetas electricidad la luz el gas cada vez más facturas que van ahogando que van asfixiando en este caso a muchas familias y que en el cómputo general acaba produciendo que en todo el año paguemos más de 15.000 o 16.500 euros como decimos al cabo de un año pero es que atención a la siguiente cifra también porque aumenta en la última década lo deseamos antes ese porcentaje de lo que pagamos antes hace una década pagábamos al año en este caso 15.000 euros ahora pagamos más de 16.000 euros y siempre hay trucos también que podemos de alguna manera llevar a cabo pues para intentar ahorrarnos un poco de dinerito evidentemente se preguntarán ustedes cómo pues fundamentalmente a través de cambiarnos de operadores o de compañías lo vamos a ver a continuación en qué podemos gastar o en qué podemos ahorrar mejor dicho por ejemplo en hipotecas al cabo de un año podemos ahorrarnos más de 800 euros en fibra y en móvil más de 500 euros también podemos ahorrar en préstamos bancarios más de 400 euros al cabo de un año también en tarjetas de crédito que ya saben ustedes que siempre hay comisiones que se van añadiendo y que a lo tonto van haciendo que se engrosen esas facturas y también en cuentas bancarias porque muchas veces lo que ocurre Pedro Wendy es que se van sumando todas esas comisiones y al cabo de un año podemos ahorrar 3.000 euros si conseguimos ahorrar a través de estas facturas desde luego formas de ahorrar hay lo cierto es que a veces no tenemos esa posibilidad gracias Cristian desde luego con estas cifras estamos viendo que es un golpe certero el de las facturas a muchísimas cuentas de los canarios bueno nosotros vamos a seguir analizando este asunto todas estas cifras con Guillermo Marrero que es economista y ya nos acompaña aquí en Plató Guillermo que tal muy buenas tardes buenas tardes bueno que lectura podemos hacer de estos datos que hemos visto al final son cifras que llaman mucho la atención si llaman sorprendentemente la atención y vienen a refrendar datos como que el 34% de la población en Canarias se halla en riesgo de pobreza o exclusión social que somos la comunidad autónoma con el mayor índice de desigualdad en el reparto de la renta solo superando las regiones de Murcia y Andalucía o que el 14,4% de aquellas personas mayores de 16 años que quieren trabajar y están en disposición de trabajar no pueden hacerlo porque no encuentran trabajo un total de 167.000 personas en este caso entra en juego el que no podamos hacer frente a las facturas porque no sé si ya este es el resultado ya lo comentaba Cristian que los canarios cada vez tenemos más facturas y más pagos y el nivel de la vida más alto y al final los sueldos se mantienen igual Sí, el coste de la vida no escapa a nadie que se ha incrementado se ha incrementado en una cuantía bastante significativa los medios de vida también han cambiado somos más presos por determinados actos de consumo y hábitos de consumo pues que exigen un desembolso monetario mayor y sobre todo el coste de la vida es lo que lleva a que tengamos que pagar y destinar cada vez más una cantidad superior de recursos económicos al pago de estas facturas esenciales hay que recordar que un 50% como bien había dicho el compañero un 50% del presupuesto de un hogar se destina a vivienda transporte y alimentos Bueno pues precisamente Guillermo acolación de lo que nos acabas de comentar lo cierto es que los canarios y canarias nos enfrentamos un cantioso número de facturas pues eso lo tenemos que hacer frente cada mes nos hemos preguntado cuántas facturas tienen que pagar hemos salido a la calle esto nos han dicho al mes pues como 4 o 5 las de la casa más o menos sobre 5 o 6 el agua la luz el teléfono lo normal de la casa la luz el agua la basura todo agua luz internet que más la comunidad el teléfono el agua la luz el gas lo de los muertos entre agua luz teléfono internet pues 4 más o menos 4 al final son muchas las facturas a las que tienen que hacer frente muchísimos canarios pero vamos a personalizar aún más este asunto conociendo el caso de una familia en la isla de lanzarote que nos va a enseñar el desglose de cuántas facturas cuántos recibos tiene que pagar a principios de mes Rosy Polín si de todos es sabido que el agua la luz el teléfono y demás ha subido una barbaridad tenemos aquí a Miguel que nos va a servir un poquito de pulso a ver cómo está cómo está la calle y cómo están esas viviendas cómo están esos gastos Miguel tienes en tus manos facturas de luz de luz ¿cómo ha cambiado? ¿cómo ha cambiado? ¿cuánto pagas ahora y cuánto pagabas antiguamente? la diferencia de lo que era de hace unos años para atrás que eran alrededor de entre unos 60 a 70 euros ahora no baja de los 90 entre 90 hasta 130 y pico euros ¿cómo ha influido en tu familia? porque ¿cuántos son en casa? en casa somos cuatro y a veces pues vienen los dos niños los dos menores con la madre ¿y cómo ha influido esto? no, influye bastante porque no solo es la subida del agua la subida de la luz la subida de los alimentos la cesta básica de alimentación son muchas cosas que a la gente le está afectando sí ha subido la luz el agua el teléfono exacto el teléfono por lo menos en una compañía que yo estuve me tuve que dar de baja porque no bajaba del 80 euros ahora pago 23 ha tenido que recortar de otras partes ¿verdad? de otros gastos sí hay que recortar siempre hay que quitar cosas para poder pagar o dejar de pagar algo para poder cubrir otras necesidades ¿el alquiler hipoteca tiene? hipoteca gasto de coche todos en estos casos tuvimos que devolver un coche para poder pagar los gastos de otras necesidades madre mía muchísimas gracias Miguel nada pues bueno este es el pulso lo que se vive en la calle y seguro que muchos de ustedes se sienten identificados como Miguel sin lugar a dudas Rosy es el ejemplo de la situación de muchísimos canarios Guillermo viendo el caso de Miguel son muchas facturas son muchos recibos que nos suministran bueno pues de alguna manera servicios que son irrenunciables para vivir bueno pues en condiciones de manera básica exacto y ese carácter irrenunciable es lo que produce que tengamos una pérdida de poder adquisitivo no podemos renunciar a determinados consumos a determinados gastos y eso provoca que de 2019 a 2023 los salarios o los canarios y canarias en general hayan sufrido una pérdida en su poder adquisitivo de casi el 5% en ese sentido Guillermo entiendo que mucha gente en casa se está identificando con que son muchas facturas porque al final de todo eso también tenemos que sumar los gastos hormigas que tenemos que si queremos tener en la tele esto que si la música que si una cosa la otra al final son muchas facturas consejos recomendaciones para hacerle frente garantizar obviamente esos pagos esenciales pero al mismo tiempo tener más margen de ahorro lo primero que tenemos que hacer es sacar una foto de cuál es nuestra situación tener certeza de cuáles son nuestros ingresos eso entre comillas es fácil y tener certeza de cuáles son nuestros gastos hacer una verdadera planificación y saber con un periodo de tiempo anual en donde se van nuestros gastos una vez identifiquemos cuáles son nuestros gastos pues intentar eliminar gastos superfluos eliminar suscripciones buscar suministros o proveedores alternativas en suministros como puede ser telefonía internet agua luz intentar incrementar nuestros ingresos de alguna forma alguna hora extra remunerada intentar emprender algo con alguna afición intentarle darle un cariño un poquito más de emprendedor evitar acudir a tarjetas revolving y ventas a plazo y en general pues tener un mayor conocimiento de cuál es nuestra situación económica y en último caso pues buscar asesoramiento o acudir a mecanismos como podría ser la ley de segunda oportunidad importante eso de lo del asesoramiento porque muchas personas desconocen cómo poder ahorrar con todos esos servicios como por ejemplo con la hipoteca si por eso es imprescindible primero acudir a tu entidad financiera plantear la situación y ver de qué manera puedes hacer frente al pago de esa cuota hipotecaria de una forma más cómoda acudir también a otros profesionales que puedan darte soluciones o ponerte en contacto con otras entidades financieras y en último caso pues acudir a otro experto un poquito más profundo que plantea otros mecanismos legales que puedan solventar tu situación económica y aliviar ese coste mensual de nuestros principales gastos Guillermo como conclusión nos podemos quedar con esa fotografía general identificar dónde se pueden ir gastos superfluos como bien has dicho y a partir de ahí remediar un poco la situación exacto ese es el primer paso pues con eso nos quedamos Guillermo Marrero economista muchísimas gracias por hacer esta radiografía de esta situación muy compleja para tantos canarios que ven como a principios de mes bueno pues el golpe de esas facturas de esos recibos desde luego es certero nosotros a esta hora 2 y 26 vamos a tener que ir poniendo ya punto final a nuestro programa de hoy de ponte al día de este miércoles 6 de noviembre pero con el firme compromiso de volver mañana por supuesto a ponerles al día a las 12 y que remedio nos queda oye y nosotros encantadísimos además hemos tenido un programa de lo más divertido de lo más lleno de noticias de protagonistas y mañana con la misma energía que sean felices señoras y señores y que mañana les esperamos aquí a partir de las 12 se queda con el Telenoticias 1 hasta mañana de las 12 de las 12 de las 12 Gracias por ver el video.